se da inicio a la audiencia especial sobre incidente en esta causa RIP cuarenta y cuatro setenta y cuatro dos mil diecinueve seguida en contra de don Julio Andrés Ojeda Pui don Marcelo Alejandro Mella Bertetti don Alan Ignacio Asenjo Contreras y don Eduardo Marcelo Mosqueira Cruz preside esta audiencia especial de incidente el juez de garantía titular de de Punta Arenas Ricardo Larenas Bustos se encuentran presentes los intervinientes en primer lugar por el Ministerio Público buenas tardes. Su señoría muy buenas tardes por el Ministerio Público el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campo Lucera y las colegas que se van a individualizar su señoría gracias. Muy bien. Buenas tardes abogada asesora Amanda Hurtado Contreras para aspecto de acompañamiento. Sí buenas tardes. Buenas tardes su señoría María Loreto Díaz y abogada de la fiscalía regional de Magallanes. Perfecto. bien. Eh están los abogados eh defensores. Buenas tardes señoría. Abogado Cristian Rodríguez Aguada Buraquio en representación en esta oportunidad correspondiente a don Emanuel Carrasco y eh a ver señor don Jonathan Andrés Escobar Benavides perfecto ¿Algún otro abogado defensor? Sí buenas tardes su señoría buenas tardes eh Carola Fernández por don Julio Gieda eh Marcelo Milla y Alan Asenjo Cielo. Perfecto. Buenas tardes su señoría Alvaro Bello Fuertealba abogado por don Ricardo Ignacio Villara Cornejo Magistro. Perfecto. Eh los abogados querellantes buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes magistrado. Vamos a eh eh indulizar a cada uno de los querellantes eh de yo aquí tengo la lista me voy a guiar por eh el acta de la audiencia eh de formalización. Don Humberto Sepúlveda en primer lugar. Buenas tardes. Buenas tardes magistrado muchas gracias eh comparece el abogado Humberto Francisco Julio Ramírez que abogado habilitado y en representación de doña Ipón Estrella Parra Díaz eh la menor con iniciales F B larga S A P y también de su hijo eh mayor don Eduardo Esteban Aguirre Parra. Bien, muchas gracias. Buenas gracias. Eh don Francisco Hurtado, buenas tardes. Abogado querellante don Francisco Hurtado se encuentra conectado. Al parecer no se encontraría conectado. Eh me salto a don el abogado querellante don Gustavo Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes señoría don Gustavo Ávila no comparece pero comparezco yo, Matías Canales, somos la misma parte. Perfecto. Matías Canales. En este caso. Sí, en este caso comparezco como parte querellante señoría en representación de la señora Gloria Calixto Mallorca, Valentina Astorquiza Calixto, Maestria Astorquiza Calixto, Claudia Pincheira, Maricio, Javier Ortiz Pincheira, y señores don Daniel Ortiz Pincheira, Felipe Figueroa Carmona, Daniel Figueroa Carmona, Esteban Figueroa Carmona, Araceli Carmona Riffo, y Araceli Figueroa Carmona. Perfecto, el tribunal lo tiene presente. Eh el abogado querellante don Marquemiliano Delgado. Sí, muy buenas tardes, señoría, buenas tardes a todos los presentes, comparece efectivamente la abogado Marquemiliano González, domicilio, forma de notificación, ya consignado en estos autos, en representación de son veintisiete partes, su señoría, eh, de familiares fallecidos que representamos, eh, la señora Caroline Carvacho y sus tres hijos menores de edad, a la señora Angelina González y sus hijos menores de edad, a la señora Alicia Quiñones, a la señora María Alicia, María Soledad García, y don Galvarino Zárate, a la señora Patricia Carrasco, y don Carlos Pacheco, a la señora Patricia Ramírez, y don Tomás Reyes Ramírez, a la señora Margarita Lobos, a don Marcos Lobos, Marcos Lagos, perdón, y su hijo menor de edad de iniciales GLM, a la señora Gertruida Treuer, y sus tres hijos menores de edad de iniciales MST, EST, y GST, a la señora Estefanía, don Eduardo, Nicole, y Viviana, todos Navarrete Flores, a la señora Karina Cruz, a la señora Millaray Esparza, por sí, y en representación de su hijo menor de edad ERE, a la señora Catalina Mesa, y sus dos hijos menor de edad de iniciales SM y SM, a la señora Jessica Pino, y sus tres hijos de iniciales ERN, ERP, y don Patricio Rodríguez Pino, y Tiare Rodríguez Pino, a la señora Mariela Apablaza, y sus tres hijos, Polet, Fabián, y Franco Herrera Pablaza, a la señora Sandra Concha, y don Héctor Castro, además de don Pablo Castro Concha, a los menores de edad Francisco y Vicente, representados por su madre, doña Evelyn González, a la señora Luz Oces Meya, a don Ernesto Venegas, y la señora Mercedes Godoy, además de don Luis Daniela y Jaime Venegas Godoy, a la señora Gloria Lincoln, a la señora Katherine Canales, y sus dos hijos menores de edad de iniciales SRC y BRC, a la señora Natalia Peñailillo, a la señora María Paredes, a el menor de edad de iniciales IBP, representado por su madre, doña Camila Palma, a la señora Patricia Gajardo. Yo diría, hago presente que estas veinticinco partes que hemos señalado, los represento de forma conjunta con la cristianaria, que también está presente acá, sin perjuicio de ello, también represento de forma exclusiva, a el menor de edad de iniciales MFG, representado por su madre, doña Jessica Gómez, a la señora Marisol Vera, y sus hijos Constanza y Nicolás, ambos, a Larcón Vera, su tribunal. Muy bien, el tribunal lo tiene presente, además, hago presente que juntamente con identificarse don Maximiliano Delgado, abogado querellante, y sus representados, está también el abogado Cristian Arias, conjuntamente. Así es, señoría, como lo explicó el colega, pero también represento de manera autónoma a doña Gerani Vivanco, que actúa por sus hijos de iniciales MF de Corta y EF de Corta, y también a don José Mancilla Díaz. Perfecto, entonces el tribunal así lo tiene presente. Continuamos con la identificación de los abogados querellantes, corresponde al abogado Ciro Quilombara. Colombara, perdón. Sí, señoría, en la en la misma parte de don Ciro Colombara. Perfecto, de don Matías. Sí, en la misma parte, y Aldo Díaz, que me parece que también está en la audiencia, o individualizado, también en la misma parte. Ellos no se van a conectar hoy día. Entonces, hacemos presente que don Ciro Colombara, conjuntamente con Matías Canales, y el otro abogado querellante, don Matías, por favor. Sí, Ciro Colombara, Gustavo Ávila, que fue el que mencionó previamente, su señoría, y Aldo Díaz también. Perfecto, entonces el tribunal así lo tiene presente. Continuamos, la abogada querellante, la abogada Olga Prieto. Buenas tardes. Buenas tardes, su señoría. Contarezco como abogado querellante en representación de doña Sandra Mónica Lillo Figueroa, don Luis Alberto Iturria Gabaeza, doña Carolina Betzade Pizarro Gatica, don Eduardo Mario Pizarro Rodríguez, doña María Graciela Gatica Uribe, don Luis Alfredo Parado Osorio y Lorena Paola Galvez Andrade, doña Carivia Sepúlveda Becerra, don Claudio Enrique Baeza Medel, y doña Cecilia Esther Torres Vilches. Bien, el tribunal así lo tiene presente. La abogada querellante, doña Pía Hunda. Buenas tardes. ¿Alguien que la represente? Entonces, dejamos constancia de su no comparecencia. Eh, el abogado querellante, don Sebastián Valdés. ¿Alguien que lo represente? Dejamos constancia de aquello. Don Sebastián Vera como abogado querellante. Eh, no se encuentra, pero sí soy yo. Bien, buenas tardes. Abogado querellante, María Cecilia Cepeda Rivas, ambos con Sebastián Vera, estamos representando a los orejiemites de las María Loyola León, madre del cabo segundo, Gabriel Ignacio García Loyola. Bien, el tribunal así lo tiene presente. Eh, la, el abogado querellante, don Omar Carrasco. Buenas tardes. Buenas tardes, señoría, buenas tardes, colegas. Señoría, en representación de eh, don Matías Valladares, del abogado de Carrasco, García. El tribunal así lo tiene presente. Eh, continuamos con el abogado querellante, don Rodrigo Juica. O alguien que lo represente. Dejamos constancia de aquello. Eh, continuamos con el abogado querellante, don Alfredo Morgado. Buenas tardes, su señoría, previamente, cuando usted nombró a la colega Pia Hunda, y el colega Sebastián Valdés, ellos eh, también representan en conjunto con este abogado eh, a la querellante Vigna Ami Corrales Gamboa, en representación de ella, propiamente tal, en su calidad de conviviente de la víctima fallecida, y de, y madre del hijo menor de edad, de iniciales EAPC. Y además, su señoría, eh, represento, eh, y para no nombrarlos nuevamente, a todas aquellas víctimas que nombró previamente la colega Olga Prieto Vera Cruz. El tribunal así lo tiene presente. Eh, continuamos con la identificación e individualización de don, el abogado don Rodrigo Guerrero. ¿Alguien que lo represente? Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Comparece en este acto Javiera Rojas Veraza actúa en con delegación de poder del abogado Rodrigo Guerrero Román, con la misma forma de notificación de eh patrocina y poder y forma de notificación de quien me delega poder en representación de la señora Salomé Galvez-Drius y de su hija menor de edad, Belén Osorio Galvez. Muy bien, el tribunal así lo tiene presente, tiene presente la delegación de poder. Eh, continuamos con el abogado queridante don Leonardo Bataglia. ¿Alguien que lo represente? Dejamos constancia de aquello. Eh, la abogada queridante Eugenia Espinosa. ¿Alguien que la represente? Dejamos constancia de aquello. Eh, algún abogado defensor que no es, no ha sido nombrado. ¿No? Ya, perfecto, entonces pasamos a la individualización de los imputados. En primer lugar. Buenas tardes, su señoría. Su nombre. Además, antecedentes constan de la carpeta digital. Continuamos con el imputado, señor. Buenas tardes, su señoría. Su nombre. ¿No? ¿No? Finalmente, su nombre. Cuenta. Gracias. ¿Alguien que comparezca como interviniente que no he nombrado o no se ha identificado? ¿Estamos todos? Perfecto. Entonces, doy cuenta de esta audiencia especial fijada con la debida anticipación por este tribunal y además se dio cuenta respecto de esta audiencia, se fijó y se dio cuenta de la misma con fecha 21 de febrero pasado la oportunidad en que se realizó la audiencia de formalización de la investigación donde se dejó constancia al final del acta respectiva que voy a leer tal cual como consta en el acta respectiva que está en poder de todos los intervinientes estoy leyendo al final del acta, dice se deja constancia que el tribunal señala que la audiencia programada en la presente causa para el día 8 de marzo de 2023 a las 13 horas que por razones ya sabidas se retrasó media hora servirá también para los efectos de debatir la eventual incompetencia del tribunal y alguna otra eventual solicitud que se plantee en la misma audiencia por lo tanto, estamos convocados para los incidentes en realidad interpuestos por don Cristian Ahumada Buraccio abogado en representación del imputado Emanuel Carrasco Millaquén y además del recurso de reposición interpuesto por en realidad por Ricardo Ignacio Villagra Cornejo representado por su abogado patrocinante en este caso Álvaro Rodrigo Bello Fuente Alba entonces, le doy la palabra al abogado Cristian Ahumada Buraccio con el objeto de exponer su presentación si me permite si adelante soy querellano es que tengo un incidente previo a esta posición de la defensa es muy breve pero lo explico adelante ya, lo que ocurre es que esta como explicamos los abogados delgado y Aya representamos a diversos grupos de víctimas y particularmente en este caso hay tres querellas o ampliaciones de querellas presentadas respectivamente por diversas víctimas por el delito del 198 del Código Aeronáutico acá no estamos discutiendo nada que tenga que ver con el cuasi delito y respecto de esa de esa de esa imputación que se hace en el fondo personal del COA se presentó una ampliación de querella que es la querella por el COA el 27 de enero la que fue admitida el 30 de enero y las defensas efectivamente repusieron de aquella resolución lo que nos convoca Asturias pero ahora viene el problema y ahí viene el incierto hay una segunda ampliación de querella presentada por este abogado en representación de las partes que ya expliqué que fue presentada el 6 de febrero esta querella y su admisibilidad no ha sido sujeto o sea objeto de ningún recurso de reposición por lo tanto respecto de ella no se puede abrir debate ¿y por qué señoría? porque ocurre que efectivamente el 6 de febrero se presentó esta querella el 7 de febrero el abogado Marcial Leado Delgado también presenta otra querella esa sí parece ser objeto de reposición pero no es el caso de la que se presentó el 6 de febrero ¿y por qué lo digo señoría? porque si usted mira las reposiciones que se presentan respectivamente los abogados Bello y Ahumada la reposición del 11 de febrero presentada por el abogado Bello dice que está reponiendo respecto de las ampliaciones de los señores Arias y Delgado y individualiza las víctimas de la primera querella la del 27 de enero ok no está refiriéndose a las víctimas que se querellaron a partir del 6 y 7 de febrero por lo tanto ellos no han repuesto al menos del caso de nuestra representada que como expliqué es Geranía Vivanco respectivamente y José Mancilla y luego la reposición del 12 de febrero que es la que presenta el abogado Cristiano Mah se dirige en contra de la ampliación de querella de Maximiliano Delgado González como consta claramente en el recurso de reposición señoría yo podría aceptar y entender que me digan pero si la resolución que declaró admisible ambas querellas distintas fue una sola de 9 de 9 de febrero correcto señoría yo puedo entender que es una misma resolución que provee ambas querellas pero primero la diligencia de los defensores para ver cuáles son las ampliaciones de querella que se han presentado realmente respecto a las cuales está litigando es carga de ellos y lo más importante es una regla bastante draconiana del artículo 360 del club que se ha hecho el penal que la conoce de sobra su señoría que impide que el tribunal se pronuncie sobre cuestiones no planteadas en los recursos que se han planteado por lo tanto la incidencia consiste en debatamos todo lo que hay que debatar pero la resolución respecto a la ampliación de querella de Yerani Vivanco y José Mancilla se encuentra firme no puede ser discutida en esta audiencia por la regla del 360 del club de resaltar eso es bien está el incidente especial planteado por el abogado querellante don Cristian Arias abro debate respecto de lo señalado por él su señoría previamente Alfredo Morgado querellante si adelante señoría muy sumeramente cuando usted hizo lectura del acta correspondiente al día 21 de febrero que complementa la resolución en los términos por usted señalados del 20 de febrero del 2023 que cita los intervenientes para este día 8 de marzo del 2023 a las 13 horas usted señaló de que en el acta se precisa de que a ver lo voy a leer textualmente señoría que usted hizo lectura pero es relevante para los términos del debate que se va a realizar estoy buscando señoría aquí dice se deja constancia que el tribunal esta es la audiencia del 21 de febrero se deja constancia que el tribunal señale que la audiencia programada la presente causa usted lo leyó para el día 8 de marzo del 23 a las 13 horas servirá también para los efectos de debatir la eventual incompetencia del tribunal y alguna otra eventual solicitud que se plantee en la misma audiencia fruto de esta acta sería escuché los audios los audios porque me quedó la duda en relación a lo que yo recordaba porque también participé en esa audiencia y en definitiva en un principio el tribunal interpretó que se estaba solicitando discutir en esa misma audiencia más allá de lo dispuesto el 20 de febrero interpretó el día en que se realizó la audiencia de formalización de que también se estaba solicitando la eventual incompetencia del tribunal y alguna otra eventual solicitud que se plantee en la misma audiencia pero resulta de que en definitiva acorde a los propios audios lo podrán corroborar los colegas que estaban presentes en esa audiencia sin perjuicio que usted pueda escuchar los audios se subordinó a que la discusión iba a ser exclusiva y excluyentemente relacionada con lo que se resolvió el 20 de febrero del 2023 y se citó a los intervinientes el 8 de marzo del 2023 que son justamente las incidencias planteadas por las partes y eso quedó clarísimo señoría en el audio correspondiente que es contradictorio con el acta en esa parte de su señoría y para terminar señoría incluso uno de los intervinientes escuchando el audio y esto en relación a la discusión de la incompetencia del tribunal ajeno a las peticiones originales se señaló de que se hicieran las presentaciones por escrito y eventualmente se fijaría la misma audiencia para el día de hoy esas presentaciones por escrito no se realizaron en relación a la competencia del tribunal en relación a la formalización razón por la cual no podría ser materia de discusión su señoría bien entonces también este interviniente fue el que hizo la solicitud si le puedo para dar más rueda que se ha sido morgado efectivamente lo que señala el acta está no está expresado claramente y se entiende que solamente para la situación de las reposiciones presentadas por esta parte y el otro abogado defensor con respecto a las querellas presentadas en virtud del artículo 198 del código aeronáutico se produjo una controversia en la audiencia y que efectivamente se señaló que si se requería la presentación para discutir la competencia con respecto al hecho de la formalización se iba a hacer por escrito y en ese sentido no se han hecho las presentaciones y también entiende esta parte que solamente con respecto a las reposiciones presentadas directamente por escrito al tribunal en relación al artículo 198 del código aeronáutico en las querellas como se señala en las querellas que se está estableciendo perfecto si me da la palabra Carola Fernández en representación de don señor Ogiega Mella y Acenjo tal como lo señalaron los colegas anteriores efectivamente la audiencia que se citó para el día de hoy dice relación con estos distintos por los cuales han sido formalizados mis representados y en ese sentido magistrado entiendo que esta audiencia no dice relación con hechos que sean ellos imputados y en ese sentido su señoría en ese orden de idea solicita se nos autoriza para si bien es cierto comparecimos porque la resolución así lo decía lo cierto es que solicitamos autorización para poder retirarnos de la audiencia toda vez que los hechos sobre los que van a adversar las discusiones no están relacionadas con mis representados efectivamente y si hay alguien que tenga oposición a lo solicitado por la abogada Carola Fernández por su representado efectivamente creo que ya estamos claros en el sentido de que no le empiece lo que se va a debatir en esta audiencia de incidentes ¿hay alguien que se oponga a que se retire la abogada Carola Fernández? Magistrat disculpe y junto con mis representados junto con su representado Julio Ojeda los tres representados el señor Meya Ojeda y Asenjo el señor Meya Ojeda y Asenjo entonces estamos de acuerdo en que pueden retirarse a menos que alguien se oponga algún querellante algún abogado defensor nadie alguien se opone a que se retire la abogada junto con su representado nadie bien entonces ante este silencio el tribunal entiende que se autoriza a retirar a la abogada defensora Carola Fernández juntamente con sus defendidos don Julio Ojeda Marcelo Meya y Alan Asenjo muchas gracias hasta luego bien entonces respecto de lo planteado por los abogados querellantes tanto don Alfredo Morgado y don Cristian Arias abro debate respecto de aquello dado que el señor Morgado señala que hay una discrepancia respecto de el acta lo leído respecto de lo debatido realmente en la audiencia debo ser transparente en el sentido y ustedes ya saben quien dirige esta audiencia no estuvo presente en la audiencia de formalización por lo tanto lo que ustedes me me indican me señalan por efectos de y aplicación del principio de la buena fe procesal yo tengo que señalar aquello dado que no estuve insisto en la audiencia de formalización y me ha correspondido estar en esta oportunidad dirigiendo esta audiencia especial de incidente de reposición ya indicada y que acabo de dar cuenta a los intervinientes a ver para orden del debate hay una hay una solicitud respecto de lo que se va a realmente delimitar o se va a debatir respecto de las querellas presentadas antes de la audiencia de formalización y se deja aparte no se toca no es objeto de debate las ampliaciones de querellas ¿es así señor querellante Cristian Arias? no señoría creo que la la incidencia que plantea don Alfredo Morgado está resuelta porque la propia defensa incumbente en el cual civilito acepta que es así y todos los que estuvimos ahí sabemos que es un error administrativo del acta yo creo perdón señoría que me permiso creo que en eso no hay ningún debate ya lo aceptó la defensa y la otra que es incumbente se retiró yo creo que para poder avanzar con nuestro incidente yo me imagino que no está planteando obviamente el colega que tampoco se podría plantear este incidente previo que es obviamente con natural a qué vamos a debatir respecto de la reposición pero yo no estoy ni al lado que no se pueda debatir todas las ampliaciones de querella solo estoy diciendo que la reposición solo estoy diciendo que la ampliación de querella presentada por esta parte con fecha 6 de febrero de 2023 no ha sido objeto de reposición alguna como lo expliqué porque es cosa de ver las reposiciones no estamos nosotros mencionados fue objeto de una sola resolución pero el 360 le pone una carga fuerte a los litigantes de que cuando recurran pongan peticiones eso no estoy diciendo que no sea petición solo eso por lo tanto respecto de Yerani Vivanco y otra persona representada la resolución está firme eso quiero decir y podemos debatir respecto de las otras expresiones o no estupendo entonces sí quedó bastante claro entonces le doy la palabra al abogado Cristian Ahumada dado que él presentó la reposición en primer lugar abogado Cristian Ahumada sí señoría muchas gracias señoría a ver en atención a lo que señala el colega hay una situación es correcto lo que él señala con respecto a los efectos del 360 es así por un límite bastante claro al tribunal que conoce con respecto a un recurso y también hay que tener en claro qué es lo que se recurre yo no recurro de la querella yo recurro de la resolución no puedo ir en contra de la querella con respecto a su admisibilidad con respecto a la misma querella no puedo ir negando esa querella solamente voy contra lo que puedo reponer o recurrir y esto es la resolución que recae sobre estas querellas de el fecha 9 de febrero que es lo que nos está discutiendo claramente esa resolución establece la admisibilidad de esas dos querellas y en consecuencia se vería que lo que se hace es la reposición a la resolución no a la querella bajo esos términos señoría es que esta defensa entiende que claramente el 360 está cumplido en ese ámbito y se afectaría a la ampliación de querella que se hace con respecto que fueron resueltas es fecha 9 de febrero de 2023 señoría esto también tenemos claro que no estamos discutiendo nada con respecto a la formalización para dejarlo claro el tribunal para que también tengamos cumpliendo con la buena fe que claramente a todos nos envuelve en ese sentido señoría que si bien existió algún error con respecto a la determinación de los abogados que se prohíben la querella esto es claramente entendible en cuanto que lo que yo puedo reponer no es la querella directamente yo lo repongo al abogado sino que repongo ante el tribunal con respecto a la ampliación de la querella y que el mismo señaló que versan incluso sobre situaciones iguales son las mismas son casi iguales las que de ella cambia la determinación de las de las personas que se representan y en ese sentido entiende que bajo el mismo valor el tribunal no podría tampoco resolver un asunto y dejar morir otro cuando tienen las mismas causas y son análogas se produciría una dicotomía tremenda con respecto a esto y por consecuencia entiende esta parte que al señalar que la resolución es la recurrida la fecha de 9 de febrero entonces se está entiendo que es a esas resoluciones que van por admitir a la querella que es la situación que puede recurrir a esta parte no puedo recurrir a otra situación por reposición es la que se está estableciendo para discusión en esta audiencia perfecto entonces usted recurre en contra de la resolución que declara admisible la querella de fecha 9 de febrero del año 2023 la resolución es de 9 de febrero correcto bien entonces estamos claros que esa es la materia de discusión y debate de esta audiencia entonces para iniciar el debate y avanzar respecto de lo que nos convoca señor abogado defensor para que exponga su incidente sus argumentos y o bien para efectos de economía procesal lo que estime pertinente para ir avanzando preferentemente quería a ver previamente también para ir congestionando la sala se encuentra también representado don eduardo bosqueira que fue que es afectado por la formalización anterior ya no tiene ninguna relación por lo que se ha establecido por vuestra señoría y también por los demás intervinientes como parte de esta discusión solicitaría consecuencia si se puede liberar de la presencia en la sala si bien quizás pueda estar presente para escuchar si le interesa lo que ocurre pero a la vez también solicitó que si no puede ya sea por la extensión o por otras situaciones se pueda hacer dispensado de esta bien esa es la solicitud del abogado defensor ¿hay alguien que se oponga a lo solicitado por el abogado defensor? Entiendo de que este silencio es la que todos tengan acuerdo en que el representado por el abogado defensor que no le empece tampoco esta este debate pueda retirarse por lo tanto se le autoriza para que para efectos del registro ¿quién está solicitando el retiro para anotarlo? Que se le autoriza a don Eduardo Mosqueira Don Eduardo Mosqueira está autorizado para retirarse de esta audiencia Ok, gracias a su señoría Muy bien hasta luego ¿Su señoría? ¿Sí? Para un eventual incidente y esto le consulto al colega Cristian Ahumada que claramente representa a don Eduardo Mosqueira él además representa a otros imputados Yo sí estoy representando al señor Escobar y al señor Carrasco Ah ya entonces no hay incidencia porque tenía la duda porque si es que no representaba a los señores Escobar y Carrasco como ha referido que son querellados no tenía legitimación activa aclarado el punto no hay incidencia señoría Perfecto bien entonces vamos avanzando señor Cristian Ahumada nuevamente tiene la palabra Muchas gracias señoría y muchas gracias a todos señoría también está el defensor del crellado en este caso el señor Villagra no sé si se habrá individualizado para no recuerdo sí sí con respecto a la sí muchas gracias señoría bueno para comenzar quisiera ver la querella con respecto a la ampliación de la querella que está siendo parte de objeto fue el fundamento para la resolución de la cual esta parte está haciendo la presentación del recurso esta señala en su parte esencial con respecto a los hechos que es el objeto por el cual esta parte presenta la observación a la forma de resolver el tribunal que el día 9 de diciembre de 2019 partió de Santiago la aeronave 630 es matrícula de 90 rumbo a la Antártica con escala en Punta Arenas este vuelo cumplía objetivos de apoyo logístico y se debía desarrollar entre la base aérea Chabunco y la base aérea presidente Eduardo Frei Montalva correspondía a transportar personal para revisar el oleoducto de combustible de la base aérea Antártica y la realización de un proceso de aplicación de anticorros a las instalaciones nacionales el vuelo transportaba civiles y militares incluyendo personal de la Fuerza Aérea y del Ejército la aeronave despegó a las 16.55 horas de Chile y al cabo de poco más de una hora de viaje específicamente a las 18.13 horas el momento que pasaba sobre el mar de los voces continuamente comúnmente denominado mar de Drake denominación que se utiliza en la presente crella se perdió contacto y toda forma de comunicación con la aeronave o su tripulación posteriormente y luego de que se iniciara un proceso de búsqueda y rastreo de la aeronave el 12 de diciembre de 2019 se ubican restos pertenecientes a la aeronave C-130 Air a unos 27 kilómetros al sur de la última ubicación reportada asimismo existen presunciones vehementes que el resultado múltiple de pérdidas de vidas humanas se ha originado en causas o factores ajenos a la tripulación puesto que todos los antecedentes indican que la tragedia se ha producido por un colapso del material de vuelo es decir por alguna condición preexistente que generó un desperfecto catastrófico en pleno el comandante en jefe de la fuerza aérea en declaración pública señaló la verdad es que el avión sufrió un colapso completo que lo hizo desintegrarse sea en el mar o en el aire lo cierto señoría es que todo indica que la aeronave colapsó en pleno vuelo en pleno vuelo y no al supuestamente estrellarse en la superficie del mar puesto que de haberse producido una caída por el material de vuelo con condiciones de maniobrabilidad al menos la tripulación habría dado un aviso accionando los comandos de comunicación o alerta que son de ejecución instantánea a raíz de la presente investigación se ha podido establecer la existencia de una cadera de errores en los procedimientos que debía emplear la fuerza aérea de Chile para el mantenimiento y la operación segura de su pueblo es un hecho establecido el deficiente mantenimiento de la aeronave Hércules 630 matrícula número 990 que la fuerza de Chile permitía que operaran en condiciones no aptas para el pueblo condiciones que posibilitaron la ocurrencia de una falla de tipo catastrófico afectando sus partes principales provocando un colapso estructural que generó la pérdida de sustentación de tal manera que imposibilitaron a la tripulación no solo realizar una maniobra de control de la aeronave sino que además ni siquiera efectuar algún llamado de emergencia o activar sistemas de alerta las conductas negligentes de funcionarios de la fuerza aérea generaron el siniestro aéreo y la consiguiente pérdida de 38 vidas no se limitaron exclusivamente a causar la tragedia en forma posterior a este desenlace funcionarios de la FAT incurrieron en demoras en la detección de la desaparición de la aeronave y entrega de información errada asunto que en materia de la presente ampliación de greya sin perjuicio que cabe mencionar que como como corolario de todas estas conductas negligentes hasta la fecha la fuerza aérea no ha sido capaz de determinar las causas del siniestro y dar una respuesta adecuada y certera a la ley segundo hechos constitutivos de delito como ya se dijo el 9 de diciembre de 2019 se realizaron se realizaba el vuelo de la nave Hércules 130 matrícula 990 desde la ciudad de Punta Arenas y con destino a la Antártida este vuelo debería ser controlado por las autoridades de tránsito aéreo civil y militar desde la institucionalidad civil el control aéreo se encuentra a cargo de la institución de bióptica civil DGAC DGAC indistintamente y en específico a través del centro de control aéreo o ACC indistintamente control que al momento de los hechos ejercía la funcionaria Paula Montes Morales desde la institucionalidad militar el control aéreo se encuentra a cargo de las fuerzas de Chile y en específico a través del centro de operación aéreo o COA indistintamente en esta institución el día de los hechos se encontraba en función de los querellados sargento segundo Emanuel Carrasco Millaquén teniente Ricardo Villagra Cornejo y el cabo primero Jonathan Escobar Benavides el oficial a cargo en ese momento era el teniente Ricardo Villagra Cornejo el 9 de diciembre 2019 se perdió toda comunicación con la aeronave sin estrada a las 18 13 horas que corresponde a la última señal reportada por los sistemas automáticos de transmisión de geolocalización de la aeronave esto se verifica por medio del sistema Flight Cell el cual reporta la ubicación de la aeronave cada 5 minutos adicionalmente la aeronave debe reportarse en 3 puntos del viaje con el ACC de la DGAC estos puntos son los denominados Horno Drake y Cris el día de los hechos la aeronave sin estrada notificó su posición de Horno a las 17 44 de Chile con la funcionaria de la ACC Paula Montes Morales antes del siguiente reporte obligatorio que debía corresponder a Drake 24 minutos más tarde del primer punto obligatorio a las 18 08 horas la aeronave tuvo una última comunicación con la aeronave con la DGAC finalmente la notificación obligatoria siguiente en el punto de ley que se encuentra estimada para las 18 21 horas de Chile nunca se verificó porque como se pudo determinar después el siniestro de la aeronave había ocurrido de forma previa debido a la falta de comunicación la funcionaria llamó al COA para efecto de confirmar la ubicación de la aeronave en ese momento se encontraba solo el querellado sargento segundo Emanuel Carrasco Millaquén ya que los otros dos integrantes de turno se encontraban cenando a partir de las 18 horas los querellados tenientes Ricardo Villagra Cornejo y el cabo segundo primero Jonathan Escobar Benavir la referida comunicación fue realizada a las 18 52 del 9 de diciembre 2019 y fue del siguiente tenor querellado querellado Carrasco COA prosiga centro eh Paula Montes de ACC hola COA sabes que a Corvo lo estuvo llamando para la notificación de Derey no me notificó querellado Carrasco COA ya Paula Montes ACC y de acuerdo a la estimada que tenía en CRIL 2150 son las 2153 no tiene forma de comunicarse con él para decirle que continúe con las notificaciones querellado Carrasco COA le vamos a enviar un mensaje por Tractas Paula Montes ACC sí por favor querellado Carrasco COA pero por acá por sistema se ve que va bien eso es un regalo Paula Montes ACC ya querellado Carrasco COA vale Paula Montes ACC pero que para nosotros también usted sabe la importancia y toda la cuestión CRILADO Carrasco COA lo vamos a avisar que trate de contactarse Paula Montes ACC sí y que llame March si es que CRILADO Carrasco COA claro yo creo que a lo mejor ya está en March porque está bastante cerca Paula Montes ACC ya voy a CRILADO Carrasco es entendible Paula Montes ACC es que por eso mismo le dije a March que me notificara cuando ya estuviera en contacto con Corvo y no me ha llamado así que entiendo si no me ha llamado es que Corvo no lo ha llamado entonces para que le diga a Corvo por favor le llame a Carrasco COA no hay problema en esta comunicación en esta comunicación el sargento segundo Emanuel Carrasco Millaquén desde su posición oficial en el COA le informa a ACC de la DGAC que la aeronave sin estadas se encontraba sin novedades y cerca del alumno teniente Rodolfo March Marti a las 18.53 hora local el 9 de diciembre de 2019 sin embargo la anterior resultaba ser falso ya que el último posicionamiento de la aeronave en el sistema Tractas fue a las 18.13 hora local y en el mar de Rey y no cerca del alumno de destino luego a las 19 horas retornaron sus funciones en el COA el teniente Villagra y el cabo Escobar y se retiró a cenar el crellado Carrasco el retorno el retorno del teniente Villagra obedece una llamada realizada por el comandante Felipe Ortega Becerra jefe de operación de la cuarta brigada aérea quien en base a su propia información obtenida del sistema Tractas informó a Villagra la falta de actualización de la ubicación del vuelo lo que motivó el retorno de este último sus funciones de forma anticipada ya que encontrándose en sus funciones en el COA los crellados Villagra y Escobar tuvieron una primera comunicación con ACC a las 19.08 de la local en que señala dos puntos abre comillas crellados Escobar COA centro Rosiga Paula Montes ACC COA ¿qué pasó con Corvo? crellados Escobar COA estamos tratando de comunicarnos Paula Montes ACC tienen las orejas de mi parte crellados Escobar COA perdón Paula Montes ACC tiene las orejas de mi parte crellados Escobar risas no hay problema no he tratado de Paula Escobar sí de hecho March ha llamado millones de veces desde que tenía notificación desde que tenía que notificar la oposición crellados Escobar COA sí Paula Montes ha llamado mucho él desde el tránsito todavía no se comunica con la dependencia de mar y tampoco notificó punto notificación obligatoria con este centro entonces en estricto regalo ustedes saben que corresponden medidas de notificación y todo eso y que no se hacen porque confiamos en la data que tienen ustedes pero no olviden que sea el medio adecuado o sea lo podemos justificar y todo eso pero lo que corresponde es que el cuerpo notifique crellado Escobar COA sí ahora nosotros estamos tratando de llamarlo el satelital Paula Montes ah ya crellado Escobar no lo hemos logrado todavía pero estoy en eso tratando de marcar en esta última conversación el crellado Escobar encontrándose presente en todo momento el teniente Villaguer a pesar de encontrarse sin registro de posición de la aeronave hace más de 45 minutos omite tal circunstancia la autoridad civil la cual bajo la falsa creencia que se trataba de un olvido del comandante de la aeronave quedó a la espera de mayor información asumiendo como cierta la data o información proporcionada por los crellados luego la funcionaria Paula Montes Morales vuelve a comunicarse con el COA en donde el crellado Escobar siempre con la presencia del teniente Villaguer y ante la evidencia se ve obligado a rectificar la falsa información entregada mediante llamada revisada a las 19.11 horas entre el cabo primero Jonathan Escobar de Medides por el COA y Paula Montes Morales por el ACC referida comunicación en la siguiente Jonathan Escobar adelante Paula Montes ACC COA se comunicó con Corvo Jonathan Escobar COA estoy no sé si escucha el satelital está marcando Paula Montes ACC ya lo que pasa es que él tenía estimada la derribo ahora a las 04 Jonathan Escobar eso es correcto Paula Montes ACC y son las 12 y si no aterriza en 5 minutos después de la última notificación debe activar se debe activar el INCERPA Jonathan Escobar no denme un segundo fue el minuto 14 de la hora pasada generalmente a veces tiene algunos problemas de pérdida de cobertura pero no podemos decirle nada Paula Montes del ACC pero fue la minuto 14 usted me dice que esa vez es la última presentación que usted tuvo de tránsito Jonathan Escobar COA sí en el sistema track class Paula Montes pero yo lo llamé bastante después me había dicho que lo había visto sin problemas Jonathan Escobar sí seguramente fue mi colega pero ahora lo estoy chequeando yo que fue a cenar y esa fue la última posición o sea el último minuto que tenemos del sistema nuestro yo lo llamamos el satélite el satelital y no me contenta Paula Montes la CC yo me quedé con la información que me dio su colega el minuto que yo lo llamé y en ese vuelo estaba normal Jonathan Escobar COA sí estoy consciente por eso le digo estamos tratando de comunicar Paula Montes hace 60 ese punto y esa hora fue hace mucho mucho rato y no hemos tenido ninguna notificación más del piloto con eso me preocupo mucho ¿qué quiere que le diga? Jonathan Escobar sí Paula Montes ya vamos a ver los protocolos entonces porque si no podemos lograr comunicación en los próximos tres minutos tendría con los pasos de incerta y lo que corresponde Jonathan Escobar ¿cuál? sí no hay problema en el contexto descrito el querellado Villagra oficial responsable del turno que fue detectado por el comandante Ortega ante la falta de la actualización del sistema de seguimiento de la aeronave y estando en todo momento por el querellado Escobar no dio no dio ninguna orden o instrucción no realizó ninguna acción para comunicar la situación de la aeronave de esta forma ambos con pleno conocimiento desde que no había certeza alguna de la localización de la aeronave mantuvieron la misión de entregar información veraz y actualizada del trayecto de la aeronave hablando con esta misión la información mendaz entregada por el querellado Carrasco tanto el querellado Escobar como el teniente Villagra que se encontraban en el COA a partir de las 19 horas omitieron la última ubicación reportada por la aeronave y consecuentemente que se declarara la alarma incerta correspondiente además hay que tener presente que el sistema de monitoreo de la ubicación de la aeronave que utiliza la FACH denominado Tractas es un sistema que les permite mediante pantallas en la oficina de COA seguir la ubicación de la aeronave sin perjuicio de que se pueda monitorear de otro tipo de dispositivos como un celular cuyo fue el caso del comandante Ortega a pesar de lo anterior por más de una hora ninguno de los tres querellados advirtió o alertó sobre la falta de certeza sobre la ubicación de la aeronave de esta forma durante el 9 de diciembre de 2019 transcurrió una hora específicamente entre las 18 14 horas y las 19 15 horas en donde no hubo control del aeronave por parte de los querellados específicamente a las 18 13 horas hora local última hora en que estuvo señal del aeronave a las 19 15 horas hora local los querellados debiendo controlar el vuelo y poner sus esfuerzos y dirigencia en mantener certeza de la ubicación de la aeronave durante todo el proyecto en lugar de ello dieron comunicaciones falsas a la controladora aérea Paula Montemorales y culminaron con la postergación de que se declaran las alertas correspondientes las respectivas conductas de entrega de información falaz y de admitir que se tenía incertidumbre sobre la localización de la nave contribuyó a que la DGAC diera la alerta de inserta alerta de espacio de incertidumbre recién a las 19.15 hora local de Chile luego de la última llamada que realizara Paula Montes Alcoa esto sucede a las 19.11 horas y se transcribe más abajo por lo tanto la alerta inserta se da con un retraso con respecto a la hora prevista para el siguiente punto obligatorio de reporte en Drake y que jamás se produjo 18.21 y de la obligación estableciendo el capítulo 5.1 del plan 11 en definitiva la alerta inserta se decretó casi una hora después de que debió reportarse la aeronave ciencientonista el derecho tercero el derecho los hechos relatados en la cápita y precedente son contributivos del delito aeronáutico previsto y sancionado al artículo 198 letras A y C del código aeronáutico la referida discusión señala será castigado con presidio o reclusiones menores en su grado medios a máximo A el comité de comunicaciones o señales aeronáuticas falsas o indebidas C el comité de efectuar las señales o comunicaciones debidas la emisión de comunicaciones falsas esto es artículo 198 letrada del código aeronáutico las doctrinas definen este delito señalando este delito sanciona a todo aquel que en el contexto aeronáutico emita comunicaciones o señales falsas o indebidas es una norma que debe se utiliza en el ámbito aeronáutico o comunicaciones o señales propias aeronáuticas por los canales y medios aeronáuticos este delito se comete desde la comunicación entregada a la 1852 a la DGAC por parte del queridado Carrasco quien informó que se encontraba síndrome de aeronave Hércules 130-9 que se encontraba correcta en su posición y se encontraba próximo al aeródromo teniente Rodolfo lo anterior es falso debido a que la última ubicación reportada fuera 313 horas y antes del punto de notificación 3 faltando para completar la ruta dos de los tres puntos de notificación obligatorios por tratarse por tratarse de una comunicación que informa la ubicación de una aeronave para efectos de control de tránsito aéreo por parte de la DGAC en específico por la ACC tiene una evidente finalidad aeronáutica por lo que se enmarca dentro del tipo penal del artículo 198 letrada del código aeronáutico por parte por otra parte siendo la comunicación de la DGAC 1852 una comunicación entre operarios en tierra sobre la ausencia de notificaciones obligatorias de la aeronave los cuales no se encuentran excluidos como sujetos activos del tipo penal ahora respecto de que la comunicación sea realizada por medios o canales aeronáuticos no se limita a algún medio o canal de comunicación determinada siendo los llamados entre el COA y el ACC suficientes como canal aeronáutico respecto de la calidad de indebida o falsa de la comunicación esto es alternativo puede ser una u otra en el caso de autos de las comunicaciones emitidas por el creyado Emanuel Carrasco Millacán Millacén son falsas en la medida que se informó una ubicación y tiempo de reporte de la aeronave sin relación alguna con la realidad señalando el 1852 que la aeronave se encontraba sin novedades en el sistema tractás a pesar de no haberse tenido información durante más de 30 minutos informando que se encontraba próximo al aeródromo de destino en circunstancias que ni siquiera había atravesado dos de los tres puntos de notificación obligatorios establecidos para la ruta de esta forma la conducta desplegada por el sergento Manuel Carrasco Millacén cumple con la descripción práctica del tipo penal señalado ahora tratando de ser un tipo penal que protege la seguridad aeronáutica no requiere de un daño concreto en la medida que lo anterior solo agrava la responsabilidad penal conforme el 199 del código aeronáutico ahora bien la conducta además es completamente apta para afectar el bien jurídico protegido en la medida que a causa de la información falsa entregada se retrasó la declaración de alarmas correspondientes por las autoridades administrativas alarmas que tenían por objeto dar aviso y de esa forma dar inicio al proceso de búsqueda de la aeronave y sus restos alarma que recién se pudo detectar después de una hora de haber perdido todo tipo de contacto e información respecto de la aeronave y siendo el lugar del siniestro ya que los restos hallados los fueron a sólo 27 kilómetros de la última ubicación reportada la omisión de efectuar comunicación debidas artículo 198 b además los creyados el teniente Ricardo Villagra Cornejo y el cabo primero Jonathan Escobar Benavides omitieron efectuar las comunicaciones necesarias posteriores a la falsa comunicación del creyado Carrasco Millaquén en la medida que al retornar a sus propios a sus puestos de trabajo después de cenar a las 19 horas no efectuaron comunicación alguna e incluso se abstuvieron de informar a la DGAC en la primera llamada recibida en su turno de parte de la funcionaria Paula Montemorales pero aún más grave ellos retornaron a sus puestos de trabajo debido a que el comandante Felipe Ortega Cabecerra les comunicó la falta de actualización de la ubicación de la aeronave y de igual forma no obtuvieron ningún tipo de comunicación sino hasta que ya se hizo evidente la verdad de la absoluta incerteza del trayecto de la aeronave o sea habiendo transcurrido más de una hora sin reporte de ubicación esto no le fue comunicado a las autoridades administrativas las que sólo después de diversas llamadas lograron obtener la información y consecuentemente decretar tardíamente las alarmas correspondientes esto se encuentra en el tipo penal de la letra C del artículo 198 de la aeronave es la medida que se trata de un tipo penal omisivo más amplio que el del artículo 194 el mismo código que tiene como sujeto activo sólo al comandante de la aeronave de esta forma los autores si bien no son del todo indeterminados pueden corresponder a la amplia gama operadores aeronáuticos por lo anterior nos debemos remitir al artículo 57 del código aeronáutico que señala se denomina personal aeronáutico aquel que desempeña a bordo se desempeña perdón aquel que desempeña a bordo de las aeronaves o entierra las funciones técnicas propias del aeronáutico tales como la conducción dirección operación y cuidado de las aeronaves su despacho estiva inspección y reparación el control de tránsito de aire subrayado y la operación de las estaciones aeronáuticas el ejercicio de funciones técnicas propias de la aeronáutica requería de las licencias y orientaciones que determine la autoridad aeronáutica el personal aeronáutico se clasifican personal de vuelo y personal de tierra de la definición legal transcrita se depende que los tres querellados son personal aeronáutico de tierra en la medida que se dedican al control del tránsito aéreo al prestar funciones en el centro de operaciones aéreas de la fuerza aérea de ti cuya función es básicamente controlar las operaciones aéreas dentro de la jurisdicción de la cuarta brigada o lo sur de la fuerza y además se efectúan las coordinaciones directas con la DGAC y por lo tanto tienen control sobre el tránsito aéreo encontrándose comprendidos en la definición legal del artículo 57 del código aeronáutico ahora respecto a la calidad de indebidas de las comunicaciones debemos remitirnos a la reglamentación aeronáutica y en ese sentido conforme al dan 11 capítulo 5.2.1 letra A número 1 correspondía decretar la alerta de fácil incertidumbre inserta la que debe decretar los puntos cuando no haya recibido ninguna comunicación de la nave dentro de los 20 minutos siguientes a la hora en que debería haberse recibido de ella una comunicación o siguientes al momento en que por primera vez se trató infructuosamente de establecer comunicaciones con dicha nave y lo primero que suceda sin embargo y a pesar de encontrarse en esta hipótesis los que ya os omitieron a ver hacer la comunicación debida y la correspondiente alerta de fácil incertidumbre por la DGAC competencias de su señoría para conocer de los servicios materiales de la presente que tenía señorías ¿Puedo interrumpir? Sí, adelante Sí, adelante seguro que esto es un debate oral hemos escuchado una lectura realmente tediosa de la querella que todos la conocen y si vamos a hacer lectura yo podría leer mi minuta creo que hay que pido pido que se reconduzca al debate a una debate sobre incompetencia sobre inadmisibilidad pero imagínense que vamos a estar escuchando toda la querella creo que no es lo que corresponde en esta audiencia disculpe lo pido en términos de dirigir el debate Sí, y le agradezco señor abogado respecto de vamos a lo medular que nos convoca señor abogado defensor respecto de el incidente que usted planteó omitamos lo que es lectura de querella porque es de conocimiento de los intervinientes de este tribunal por lo tanto para efectos de optimización del recurso tiempo señoría perfecto comprendo por sí perfecto señoría señoría bueno comprendí entonces quería establecer más bien con respecto para que el tribunal tuviera conocimiento claro con respecto al hecho que se está que se entiende que el tribunal comprendió mal y por eso emitió esa resolución pero en consecuencia lo demás es bastante ya se estableció lo medular que es el mismo hecho el hecho que establece la querella lo principal esta comunicación que realiza mi representado con la DGAC se debe primeramente con respecto a la falta de comunicación que realizó la aeronave 990 el día 9 de diciembre de 2019 cuando debería ser reportado en el punto determinado se le presenta como querella el hecho de que esta comunicación fue falsa por cuanto le dio una situación mi representado especialmente específicamente al señor Carrasco con respecto a que la aeronave se encontraba aquí el delito que establece el código el código el código los delitos que se establecen especialmente nacen históricamente de dos fuentes muy especiales una es el tratado que se estableció con la OASI que este fue también ratificado por Chile y se encuentra vigente también publicado y el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil la OASI se encarga específicamente de regular lo que es la aviación civil el código aeronáutico también se encarga de regular especialmente la aviación civil el 198 del código aeronáutico se encuentra específicamente en lo que corresponde a los delitos para proteger de la protección de la aeronáutica civil en ese primer sentido señoría es que nuestros delitos del 198 que refieren los señores querellantes no estarían no serían aplicables a esta situación ya que el avión que se refiere que es un 990 corresponde a una aeronave de estado propia definición que establece también el código aeronáutico no es regulada por las normas del código aeronáutico el código aeronáutico establece normas especiales con respecto a aeronaves que no son civiles o aeronaves de estado y establece claramente que estas aeronaves de estado no se regulan por el código aeronáutico al menos que en forma expresa se refieran a ellas el único momento que se refiere a ellas es con respecto a aeronaves por ejemplo de carabinero y cuando se refieren a asociaciones especiales que no es ninguna de investigaciones y ninguna situación que pueda enfrentar entender esta aeronave de la fuerza aérea si bien esta aeronave también transportada personal civil está claro que la situación de la aeronave después de su caída es la que se está investigando en jurisdicción civil esto es juzgado de garantía en fiscalía ministerio público juzgado de garantía en fiscalía de la punta arena investigación que mantiene el fiscal regional de esto don Eugenio Campos Lucero y que en ese contexto entendemos que corresponde si la investigación de la caída del avión de la aeronave que claramente lamentamos pero no hechos distintos a estos cual corresponde este llamado de la dirección general de aeronáutica que hace vida telefónica a el COA el centro de operaciones control de operaciones aéreas de la fuerza aérea de Chile esta comunicación que se hace primeramente no es de aquellas de tipo de aeronáuticas como quiere enseñar un creyente las comunicaciones aeronáuticas son aquellas que se refieren directamente a la aplicación o aplicación de un vuelo esto es son aquellas que se dirigen esencialmente aire tierra o tierra aire con la aeronave con la seguridad de la aeronave esto es establecer la ruta de la aeronave establecer la comunicación directa de la aeronave establecer si existe si estableció el punto de comunicación o no de la aeronave esto también entendido bajo los puntos bajo el punto de vista de los principios jurídicos protegidos por el código aeronáutico esto es la normalidad del tránsito aerocomercial y la seguridad del vuelo en la aviación civil si por alguna situación entendemos que se está controlando un vuelo civil por estar transportando civil lo cual no corresponde bajo ninguna norma el tránsito o la comunicación aeronáutica solamente se referiría a la comunicación que se podría haber realizado que se realizó directamente la dirección general de aeronáutica civil con el mismo avión 990 en el 6030 mientras ya volando y la comunicación efectiva que se produjeron y los intentos de comunicación que se hicieron con este no corresponde como comunicación aeronáutica la comunicación que se estable el COA en forma telefónica a través con el COA para tratar de hacer averiguaciones no encontramos si mantenemos ese criterio que averiguaciones que podría estar estableciendo por ejemplo el COA o perdón la DGAC con actores civiles como por ejemplo Rurroja como por ejemplo comunicaciones con mecánicos de otras situaciones por ejemplo con abastaciones de combustible son comunicaciones aeronáuticas estas no son comunicaciones aeronáuticas ya que no tienen no llevan en sí la búsqueda de la seguridad de una aeronave en vuelo es así que incluso la dirección general de aeronáutica civil en su protocolo y en su en todo momento establece las frecuencias para las cuales se establecen las comunicaciones aeronáuticas esto es frecuencias especiales que le dan a cada aeronave o a cada aerovía o a cada situación especial una comunicación con respecto a una frecuencia para la comunicación aeronáutica seguidamente esto las aeronaves y esto lo establece por ejemplo las aeronaves cuáles son consideradas aeronaves de estado y cuáles no lo establece el artículo 29 el código aeronáutico y esta aeronave de estado y las aeronaves civiles y aeronaves de estado y nos señala también el artículo 30 que son aeronaves de estado las aeronaves militares en tendencia portales las destinadas a las fuerzas armadas a las que fueron empleadas en operaciones militares o tripuladas por personal militar en ejercicio de sus funciones las aeronaves destinadas a servicio de policía o de aduana artículo 31 son aeronaves civiles las que no estén comprendidas en el artículo precedente aunque pertenezcan a organismos servicios o empresas del estado para municipalidades o al pico las aeronaves civiles se dividen en aeronaves de uso comercial y aeronaves de uso no comercial o privado en consecuencia se debería primeramente con respecto al artículo 198 y también entendiendo especialmente la situación con respecto a la ubicación geográfica que establece la norma del 198 que específicamente es su título 13 y que nos refiere que son delitos que buscan la protección de la aeronáutica civil y en consecuencia al no realizarse un vuelo civil no estaríamos dentro de esa situación otro segundo punto que quería establecer acá es con respecto a la legitimidad activa con respecto a la consulta que tenía con respecto a mí esto es quienes pueden actuar en este momento como querellantes o quien puede entablar la querella por este delito delito que claramente se produce en forma posterior a la caída de la aeronave entendiendo que las víctimas si existen víctimas con respecto a la caída de la aeronave en el artículo 108 en su segundo pero en virtud del 198 del código aeronáutico al ser como también se señala en la en la querella esto es un delito de peligro un delito de peligro que busca el legislador al establecer estos artículos estos delitos lo hace en atención a esta materia especial que es la aeronáutica y especialmente la aeronáutica así y lo hace entendiendo que requiere sancionar actitudes o aptitudes de peligro o riesgo con respecto a esto y en consecuencia no repara requerir una víctima y no pone en situación de víctima o la posibilidad de que existe una víctima especialmente en el 198 letra A y 198 letra C bajo esa situación que nos dice el código comercial penal que nos regula el ingreso al tribunal de garantía una querella especialmente el 111 nos dice que quienes pueden entablar una querella y en primer caso claramente son las víctimas quienes son los quienes queremos considerar víctimas y nos dice que para los aspectos de este código se considera víctima al ofendido por el delito en este caso entendemos que no existe un ofendido por el delito ya que es un delito de peligro bajo esos términos la primera parte de esta situación decimos entonces no pueden ser los querellantes querellados perdón el querellante no podría haber actuado en esos términos de presentar una querella por el 190 letra segundo aspecto del 111 quienes pueden instalar querella tiene su domicilio en una provincia por delitos terroristas que se provocan o hechos terroristas que se produzcan en este sitio en este lugar y así ¿cuáles son los delitos terroristas? primera pregunta la ley 16314 determina las conductas terroristas y fija también su penalidad en el capítulo primero nos señala de las conductas terroristas y su penalidad y el artículo primero de esta ley nos señala que constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo segundo cuando el hecho se cometa con las finalidades producidas en la población con una pella el temor justificado a ser víctima de delitos de la misma especie sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas sea porque se comete para arrancar o inhibir las soluciones de la autoridad o imponerle exigencia pregunta ¿estamos bajo esta segunda hipótesis? tampoco tercera hipótesis que nos plantea o premisa que nos plantea el artículo 111 dentro de los que vienen dentro de la misma provincia por hechos que afectar en derechos de las personas garantizados por la constitución política de la república ¿cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 198 del código aeronáutico lo establece claramente como ya se hablamos el artículo 13 del mismo código aeronáutico que establece que es la aviación la seguridad en la aviación civil no estamos frente a eso el artículo 19 no establece ninguno de esos no lo puede enumerar entendiendo que no lo puede señalar entendiendo que la economía del tiempo no establece ninguna de esos caracteres ni tampoco dentro de la constitución no establece ese tipo de bien jurídico especialmente protegido con respecto a esto no podemos ser extensivos cuarta hipótesis que establece el 111 por hechos cometidos dentro de la provincia y que la persona resida en esta esto es delitos cometidos por funcionarios públicos y que afectan la probidad pública la probidad consiste en la recta administración que se del estado mediante sus agentes o sea los empleados públicos y que pueden cometerse en la administración del estado en sus organismos centralizados o descentralizados entidades autónomas municipalidades o bienes regionales bajo ese contexto debemos entender que esta administración se refiere al peculio público al dinero que tiene la municipalidad el dinero del pisco es así que cuáles son los delitos que afectan la probidad tenemos malversación de cautables públicos el artículo 133 del código penal el peculado culposo 234 del código penal distracción uso debido de cautables o efectos públicos 235 el código penal aplicación pública diferente o la deviación de fondos o efectos públicos 236 del mismo cuerpo legal negativa a un pago entrega 237 del mismo cuerpo legal y todos aquellos que tengan relación con la administración de los bienes públicos con la entrega con la adjudicación con eso son todos estos delitos que afectan el peculio público misma pregunta nos encontramos dentro de este hipótesis en virtud en relación al 198 del código aeronáutico no en tal sentido no podemos entender que la querella admitida tramitación primeramente con respecto a la legitimación activa puede entenderse que el tribunal haya admitido por eso es la reposición en ese sentido segundo este no es un delito que podría aplicarse a militares ya que el mismo código aeronáutico y todo de justicia militar establece cómo es que estos delitos o los delitos pueden aplicarse o no militares específicamente el 198 ya que el 198 al establecer cuál es la fuente de esta comunicación que es la comunicación agráutica entiende que no se es producida dentro del avión y tampoco puede ser producida dentro del avión con tierra con la dirección general de aeronáutica entendemos que no puede haber sido entendida dentro del contexto de una aplicación de una situación militar por lo cual no podría ser aplicada como delito para el militar ahora señoría la petición y subsidio que hace esta parte si es que vuestra señoría entiende que comprende que si estamos frente a un delito cometible por un militar debo entender algo bien importante que es y también lo señalado por el señor creyente que es la situación del delito de peligro que estamos frente a un delito de peligro y que no estamos frente a ninguna situación que establezca la posibilidad de que sea eso sí conocido por medio de una querella ya está presentada el ministerio público de conocimiento entendemos que podría ser considerada una denuncia pero aquí existe el otro problema si es considerado que existe un nativo de delito un hecho que constituye delito y requiere su investigación ¿quién es competente para conocer el tribunal juzgado de garantía o el ministerio público o un tribunal especial como sería el tribunal de decisión civil aquí entiende esta defensa que el competente para conocer no es vuestra señoría juzgado de garantía de Punta Arenas ni tampoco el estimado señor fiscal Eugenio Campos la fiscalía regional presentando el ministerio público esto entendemos nosotros que debería ser entregado al tribunal especial que sería el tribunal de aviación nos encontramos primeramente aquí tenemos que aplicar reglas del código orgánico de tribunales que nos establece primeramente el artículo 108 cuál es la competencia y la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la espera de sus atribuciones en este caso nos encontramos que este negocio no puede la ley no lo ha puesto dentro de la espera de sus atribuciones esto entendiendo que el código de justicia militar nos dice en su artículo primero que la ley facult la facultad de conocer en las causas civiles criminales de la jurisdicción militar de juzgar de juzgar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales que establece este código artículo tercero los tribunales militares de la república tienen jurisdicción sobre los chilenos y extranjeros para juzgar todos los asuntos de la jurisdicción militar que sobrevengan en el territorio nacional artículo quinto nos dice que corresponde a la jurisdicción militar haciendo en específico el conocimiento dos puntos de de las causas por delitos militares también y se refiere específicamente a conocer también de las causas por infracciones contempladas en el código aeronóptico bien aquí no encontramos una falta del código aeronóptico en la interrupción a lo anterior cometida también por un militar y también debemos entender que el señor Carrasco y el señor Escobar también son militares entendiendo lo que señala el artículo sexto y noveno del código de justicia militar en el cual el artículo sexto nos señala que se consideran militares los funcionarios pertenecientes a las fuerzas armadas y de carabineros de Chile constituidos por el personal de planta personal llamado a servicio y el personal de reserva llamado a servicio activo para efectos determinar la competencia de los tribunales militares la calidad militar debe poseer ese momento de la convención del delito situación que estamos presentes Recording stopped Tenemos un problema de grabación le ruego un pequeño proceso para volver a retomar la grabación Ningún problema señoría A ver ahí estamos grabando Recording in progress continuo Continúe señor abogado Adelante Muchas gracias Luego el artículo noveno redundando un poco para redondear la idea con respecto a la jurisdicción militar del código de justicia militar dice que no obstante los dispuestos en los artículos presentes serán juzgados por los tribunales ordinarios los militares que se hicieran procesados por títulos comunes cometidos en ejercicio propio de su destino de un destino público civil No estamos frente a un delito común estamos frente a un delito especialísimo que está establecido en el código aeronáutico y así mismo que el código aeronáutico incluso hace la nueva remisión y nos dice que establece claramente la competencia de los juzgados militares por las infracciones con carácter de delito establecido esto lo establece el artículo 201 y nos dice que los procesos a que den lugar los delitos previstos en este código serán de competencia los juzgados de aviación y se sujetarán al procedimiento establecido en la misma norma y del código justicia militar a excepción de los delitos imputados sean civiles al menos que a excepción de los delitos cuyos imputados sean civiles entendemos la modificación que hubo el 2010 que establece que puede ser imputado o víctima o adolescente y en tal caso obligatoriamente será un tribunal civil de esta manera corresponderá al tribunal de justicia militar establecer o sancionar o más bien conocer conocer y en consecuencia tener la competencia para conocer de este hecho así que se constituye como delito bajo estos términos entendemos que esta defensa entabló la reposición a la resolución que la declara admisible resumiendo legitimidad activa no existe víctima no está elito funcionario correspondiente para hacer querella no afecta ninguno de los tres elementos posibles señalados y segundo si se considera considerarse delito por cuanto la acción es cometida por un militar la comunicación no es comunicación aeronáutica es una comunicación que hace la DGAC si bien con sus funciones pero la hace primeramente no por los medios aeronáuticos que es una comunicación aeronáutica que son aquellas regresadas por aire vía tierra aire-aire-tierra para establecer la seguridad de la aeronave esto es el vuelo comunicando las distintas rutas posibilidades situaciones que se presentan meteorológicas por ejemplo no tiene un objetivo la comunicación aeronáutica lo otro son informaciones que puede tomar la dirección aeronáutica civil y puede tomar donde sea y esta comunicación también se hace en forma telefónica es importante también entender que la seguridad aeronáutica civil se establece por medio también de ser una comunicación aérea o más bien por aire como por radio que también pueden estar escuchando otras aeronaves y también se pueden informar de lo que está ocurriendo y mantener la seguridad del vuelo no existe una protección de la comunicación aeronáutica civil cuando esta se produce cuando no hay aviones en vuelo o no produce la protección del vuelo de un vuelo que sea un avión que esté en vuelo lamentablemente lamentablemente el 990 el 630 ya había caído e independientemente de esto de si la aeronave se encontraba en vuelo o supuestamente supongamos hubiese llegado a marcha esta comunicación o no hubiese llegado a otro lugar esta comunicación tampoco tendría el efecto de afectar la seguridad de esta aeronave que entendemos eso ni tampoco otra posterior ni tampoco que se encontrase en vuelo ya que la comunicación fue una comunicación cerrada una comunicación que se encontraba dentro o sea vía telefónica no existía una escucha por otros operadores o otras aeronaves bajo su entendido se debe comprender que no va a afectar ni los principios que establece el código aeronáutico que es claramente la aeronáutica civil no va a afectar tampoco un vuelo no es una comunicación entre tierra y aire tampoco va a ser escuchada por ellos y tampoco entiéndase que es un delito posible ya que no tiene capacidades por lo anteriormente de poner en peligro la aeronáutica civil esos son los términos de la reposición que señala esta parte y en consecuencia solicita derechamente que se declare inadmisible la querella y en específico que se modifique la resolución de fecha nueve de diciembre dos mil veintitrés y se señala que es inadmisible la querella muy bien entonces hemos escuchado atentamente la exposición del recurso de reposición y la petición subsidiaria del abogado en Cristian Ahumada también como tiene relación con EXA con lo expuesto por el abogado perdón perdón que interrumpa solo para claridad y también para las argumentaciones del ministerio público no sé si fue alguna omisión involuntaria del colega defensor Ahumada pero su petición subsidiaria entiendo que va a pedir que los autos sean conocidos por la fiscalía de aviación para ser concordante con su petición subsidiaria Sí señor Agujero disculpe creo que el contexto pero sí es así el contexto concreta de la subsidiaria es aquella si bien no existe un formalismo expreso en proceso penal pero para dejarlo más claro es la petición subsidiaria conocimiento del asunto correspondiente al 198 o sea por los hechos relacionados a la querella por el 198 del código aeronáutico se han conocido por la jurisdicción militar especialmente el tribunal de aviación Muy bien Gracias Gracias También la precisión efectuada por el fiscal regional Muchas gracias Magistrado Sí Sí Por acá Matías Canales disculpe Entiendo que si la petición en subsidio va a ser discutible en este caso la incompetencia tienen que estar todos los intervinientes presentes entiendo que una norma de orden público y los intervinientes que se dispensaron fue precisamente porque se iba a discutir la ampliación de las querellas en este caso no la incompetencia y como se está planteando aquello no podríamos discutirlo esta defensa entiende o sea este guerellante entiende a día de hoy ya que adolecería un vicio insalvable de nulidad A ver creo que no es así pero de todas maneras ¿Quién se adhiere a lo planteado por el guerellante abogado? A ver ¿Quién? Porque no tengo su nombre ahí completo ¿Quién se adhiere a lo solicitado por el abogado guerellante Matías Canales? ¿Su señoría? Adelante Alfredo Morgado entiendo perfectamente su consulta y solamente para precisar es decir la incompetencia que está solicitando el colega está relacionado exclusiva y excluyentemente referido a a la figura del código aeronáutico que ha sido materia de su lata exposición no sobre otras materias No efectivamente así entiendo yo y así se ha expuesto latamente Por lo tanto yo al menos no me pondría porque es parte de la discusión que se ha decantado desde un principio una vez aclarado el punto por todos los intervinientes y resuelto así por usted su señoría Bien ¿Alguien más? Sí Sí Creo que ahí no merita más debate en atendido que ya nos hemos extendido bastante creo que es súper claro creo que el colega malentendió esta situación y claramente no estamos circuncribiendo a la querella que fue que estamos incidentando no tiene nada que ver el otro el otro delito su señoría creo que debe resolverse derechamente eso Correcto Bien entonces para efectos de no ir dilatando aún más esta audiencia especial evidentemente se circuncribe a el el recurso de reposición a la ampliación de la querella deducida por el interviniente ya aludido en la exposición que ya se ha hecho evidentemente entonces sin más dilaciones y dado que el otro recurso de reposición interpuesto por el querellado Ricardo Ignacio Villagra Cornejo representado por el abogado don Álvaro Rodrigo Rodrigo Fuentealba evidentemente tienen conexión estrecha ya expuesto por el abogado don Cristian Ahumada le doy la palabra al abogado defensor Gracias su señoría bueno primeramente me adhiero todo lo ya señalado por mi colega don Cristian Ahumada seré breve seré breve en esta en esta etapa bueno primeramente para contextualizar su señoría se presentaron ampliaciones de querella que que imputan o pretenden imputar a don Ricardo Ignacio Villara Cornejo en adelante mi representado un delito contemplado en el código aeronáutico específicamente el artículo 198 letra C por haber incurrido en demora en la detección de la desaparición de la aeronave de información falsa a raíz del accidente de la aeronave Hércules que es objeto del presente juicio señala la ampliación su señoría que una relación muy sucinta y detallada respecto a las comunicaciones que existieron entre la dirección general de aeronáutica civil específicamente el centro de control aéreo en ese momento dirigido comandado por la señorita Paula Montes Morales y el centro de operaciones aéreas de la fuerza aérea en adelante el COA el que se encontraba en funciones conforme a lo señalado en la ampliación los señores Manuel Carrasco don Ricardo Villara que es mi representado y don Jonathan Escobar Benadías al respecto su señoría señala no cierto la ampliación de Querida que el día 9 de diciembre la última comunicación no se perdió comunicación con la aeronave sinistrada a las 18.13 horas que fue el último reporte del sistema automático de transmisión y geolocalización de la aeronave esto significa por medio del sistema Flycel que conforme lo señala la misma ampliación de Querida reporta cada 5 minutos es así su señoría como funcionario de la DGAC llamó al COA para efectos de confirmar la ubicación de la aeronave en ese sentido la ampliación de Querida señala que en ese momento se encontraba solo el querellado don Manuel Carrasco y no mi representado señalando que la referida de comunicación se realizó a las 18.52 horas del día 9 de diciembre también la ampliación de Querida señala que mi representado va a cenar a las 18 horas 6 de la tarde y retorna a las 19 horas un hecho que por lo menos para esta parte resulta del todo relevante toda vez que a las 19 horas se reintegran a sus funciones mi representado y hizo el respectivo relevo y retorna obviamente por un mensaje del comandante Felipe Ortega Becerra porque faltaba la actualización de ubicación del vuelo que estaba monitoreando en aquel momento es así su señoría que mi representado se reincorpora a las 19 horas y 8 minutos después existe una comunicación con la con la DGAC para objeto no cierto de monitorear el vuelo momento en el que se percatan obviamente que hay un problema en el sistema no cierto y un problema de actualización y por ende se empiezan a realizar todas las diligencias necesarias a objeto no cierto de poder ubicar a la aeronave perdida la presión de querella señala que que no había posición y que en este caso mi representado por más de 45 minutos no había tomado ninguna medida hecho que para esta parte no cierto es incorrecto considerando que mi representado se reincorpora a las 19 horas y en ese momento procede a actualizar el sistema que tenía intermitencia no cierto mayor a 5 minutos considerando el lugar donde se encontra la aeronave y también algunas circunstancias no cierto algunos elementos de orden climático que impiden y que es conocido de público conocimiento que dificultan de alguna u otra forma una comunicación fluida es así magistrado como la dirección de aeronáutica civil se toman todas las medidas necesarias para poder haber dado dicha problemática para que a las 21 con 14 se declare la alerta respectiva a su sendería la ampliación de querella señala que por más de una hora ninguno de los tres querellados alertó la falta de certeza en el sistema computacional en ese sentido cabe destacar que mi representado una vez que se reincorpora al CUAD inmediatamente toma las medidas para efectos de poder declarar la alerta respectiva esto es comunicaciones satelitales también actualizaciones del sistema por ende el delito que se le está imputando no se cumplen con los presupuestos necesarios para imputar el delito del artículo 198 letra C del código aeronáutico toda vez que mi representado no omitió ninguna comunicación todo lo contrario él prestó la ayuda necesaria y realizó todas las medidas para el parece que se se cayó nuevamente señor abogado el tema ruego un instante de un receso breve mientras retomamos la grabación recorrido recorrido en progres señor abogado continuamos gracias magistrado bueno como señalaba mi representado bajo ningún punto de vista incurrió en el delito del artículo 198 de nuestra cede del código aeronáutico toda vez que no omitió ninguna comunicación necesaria debido a que una vez que se reincorpora a las 19 horas 11 minutos después toma contacto con 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 la la DGAC para efectos de decretar la alerta respectiva a las 21 14 también en la misma aplicación de querella señala o cita un reglamento interno que es el 11 que ya fue citado por mi contraparte que solamente por el perdón de Cristiano más y que señala que corresponde decretar la alerta de fase incertidumbre incerta cuando no se haya recibido ninguna comunicación de la aeronave dentro de los 30 minutos siguientes a la hora en que debía haberse recibido dicha comunicación en tal sentido y soy retirativo en esto mi representado se reincorpora a sus funciones a las 19 horas y 14 minutos después se declara la alerta interfaz es preciso en este sentido señalar su señoría que nosotros estamos frente a militares y militares que se regulan por norma o sus funciones se regulan por normas especiales uno de ellos es el estatuto administrativo personal de la fuerza armada que señala en su artículo tercero dice que para efecto de este estatuto el significado de los términos que a continuación se indica será el siguiente letra I nombramientos y define el concepto de subrogante y dice que es el personal que reemplaza a un titular o un suplente ausente o impedido ejercer el cargo por cualquier causa por el solo ministerio de la ley sin que medie nombramiento o designación alguna y por un lapso no superior a 30 días en el mismo sentido el artículo 130 señala que la sucesión de mando operará en forma automática por ausencia del oficial de armas que ejerza el mando militar cualquiera fuera la causa y dudará hasta su reintegro o hasta que se designe un nuevo titular coinciso segundo dispone que en los demás casos que es el caso no es cierto que que motivó la expresión de querella en los demás casos de ausencia del titular al cargo no existirá sucesión de mando sino que operará la subrogación o suplencia por orden de antigüedad ¿qué significa esto? que la institución hacer un organismo jerarquizado una vez que se ausenta cualquier persona sea oficial clase o suboficial inmediatamente asume el cargo y las responsabilidades que continúa en orden de antigüedad y en este sentido mi representado se acredita de hecho en la ampliación de querella que estuvo cenando desde las 18 a las 19 horas y se reincorpora a las 19 horas a asumir su función eso respecto a los hechos señoría respecto al recurso propiamente tal o al fundamento del recurso esta parte estima que no se cumple con los presupuestos del artículo 114 del código procesal penal debido que la querella específicamente la letra C debido a que los hechos expuestos no son constitutivos a juicio de esta parte constitutivos de delito además la presión de querella no dice relación con el cuasi delito de homicidio que fue investigado en virtud del cual existen ya personas formalizadas sino que por hechos ocurridos con posterioridad a la desaparición de la aeronave y que no tienen relación con la causa principal o la querella principal tampoco no es cierto en la ampliación de la ampliación de querella se refiere a hechos nuevos o distintos a la querella original por ende su señoría no se trata en este caso de que el querellante haya acompañado un nuevo antecedente acerca de los mismos hechos de hecho realiza una imputación penal por hechos nuevos no contemplados en la querella original por otra parte su señoría el código aeronáutico el artículo tercero establece que este código se aplicará a las aeronaves militares solo los casos expresamente que expresamente se refieren a ella en este sentido no hay en la ley no es cierto algún artículo que expresamente señale que es de competencia de o que es aplicable en este caso el código aeronáutico a las aeronaves militares bueno como ya lo dijo mi colega las aeronaves militares son aeronaves estatales y por ende aquí el bien jurídico protegido es la seguridad de la aviación civil no militar y lo que quiso el legislador en definitiva estimó digno la protección de la seguridad de la aviación civil y aquí nosotros estamos ante un accidente que tuvo la mental no es cierto pérdida de 38 días de un Hércules 130 o sea es de un avión de un vehículo militar que está en la urbe o está en la esfera de carácter militar y no de carácter civil por ende no es cierto en virtud del artículo 29 del código aeronáutico donde diferencia las aeronaves civiles de las aeronaves del estado como así mismo en el artículo 30 que señala cuáles son aeronaves del estado entre ellas las militares no corresponde en este caso la aplicación del código aeronáutico por ende magistrado los delitos allí tipificados son aquellos cometidos en el contexto de la aviación civil y no de la aviación militar lo cual no resulta aplicable a la situación de mi representado eso respecto a lo principal del recurso de reposición respecto a la solicitud subsidiaria su señoría podemos señalar que estos autos deben remitirse a los juzgados de aviación por ser hechos eminentemente del fuero militar que se refieren a hechos realizados en cumplimiento de las funciones profesionales de personal de la fuerza aérea en actos propios del servicio que según antecedentes ya expresados se le deben imputar a este personal cierto incumplimiento de funciones que podrían constituir infacciones administrativas o bien encontrarse en el significado o sanciones del fuero militar pero no así decir es así magistrado como el artículo tercero del código de justicia militar dispone que este código o esta norma especial es aplicable o se trata de los delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones y mi representado estaba en el ejercicio de sus funciones por ende su señoría esta parte estima que el ministerio público no cierto ni los tribunales ordinarios de justicia en este caso son competentes para conocer de los hechos que se le pretenden imputar a mi representado en auto todavía no cierto que corresponden a un foro militar no obstante a ello señoría en el caso que fuera rechazada también hay que considerar que tener presente lo establecido en una norma especial que en el mismo código de justicia militar la que hace referencia a la impresión de querella específicamente en el artículo quinto que señala por el fondo de la jurisdicción militar el conocimiento número uno inciso segundo conocerán también de las causas por infracciones contempladas en el código aeronáutico al respecto la ley que cita la ampliación de querella que es la 20.477 que incorporó algunas modificaciones en relación a la competencia jugados los tribunales militares no hace ninguna modificación a este artículo y no se refiere a este artículo es más si uno si uno ve y analiza la norma incluso hay una nota al margen que modifica algunos aspectos pero no respecto a la competencia señalada en el artículo quinto inciso primero pero no número uno inciso segundo del código de justicia militar es por todos los puestos su señoría que solicite que se acoja el recurso que se declara admisible la querella y en subsidio señoría que el tribunal se declare se declare incompetente y remita los antecedentes a los tribunales de aviación para que conozca de los hechos el tribunal lo tiene presente al momento de resolver le vamos a dar inmediatamente traslado a los abogados querellantes en este caso en primer lugar al abogado don Cristian Arias Vicencio gracias señoría nosotros respecto de la inadmisibilidad de la querella como primera cuestión que surge como bastante evidente que se han hecho alegaciones de fondo cito dos ejemplos el caso del abogado Bello dice que su cliente no omitió ninguna comunicación es una defensa de fondo que no corresponde ni a lo que él pidió conforme el 360 que reitero la relevancia que tiene respecto de que estamos resolviendo un recurso de reposición si está sin cumplir todo el debate aquello pero demuestra que no están haciendo una inadmisibilidad de crédito una defensa de fondo que omitió o no omitió algo si el concepto subrogante o suplente aplica o no aplica además en este estado procesal entrar a determinar porque es una cuestión fáctica él no está hablando de un decreto que se dictó no en lo fáctico que pasó ahí si hubo una suplencia todos esos son analizaciones de fondo que con eso ya bastaría para decir no corresponde esta discusión pero ya ahora el problema de forma al que sí está en las reposiciones esto ni siquiera debería ser oído lo mismo pasa con la defensa del colega Ahumada que en verdad a mí quiero decirlo indigna un poco es de fondo pero es inaceptable él dice que las comunicaciones estas comunicaciones que se refirían a una aeronave en vuelo no eran de carácter aeronáutico y pone unos ejemplos que son absurdos ¿qué pasa si están comunicándose con los bomberos con un mecánico? no señoría esto era el control de tráfico de una aeronave con 38 personas entonces ese argumento además de que no está en su reposición es novedoso 100% novedoso no está excede el 360 es indignante porque es absurdo los ejemplos que da y cómo no va a ser mire es tan indignante que dice lo siguiente nuevamente es cuestión de fondo dice la aeronave ya se había caído entonces estábamos hablando no voy a decir nada muy muy duro porque hay esta audiencia está siendo vista pero eso está diciendo ya habían fallecido eso no es cierto señoría no está determinado cuánto desde el momento exacto en que la aeronave cayó cuánto tiempo siguieron mintiendo después de caída la aeronave o si lo estaban haciendo desde antes esa es la verdad argumentos de fondo indignantes ahora vamos vamos a la forma a lo que de verdad corresponde a analizar en una inadmisible de una querella en primer lugar que los hechos son constituidos de delito claro que lo son el ciento noventa y ocho el coronavíptico tiene dos hipótesis que son las plantadas en la querella entonces en la dialéctica incluso de los propios defensores no es que los hechos no sean constituidos dicen que es un delito que a ellos no se aplicaría porque el sujeto activo sería solamente un civil tan es así que la petición subsidiaria pone en evidencia esta mascarada de que estamos diciendo que esto no es delito claramente es delito ellos dicen que si es militar si es civil pero que es un delito por lo tanto no entra dentro de la hipótesis de inadmisibilidad de querella expresamente contemplada para ese reclamo segundo que los delitos que estos delitos deben ser conocidos por un juzgado de aviación pero se le olvida a la querella a la defensa perdón lo que dice el 201 del código aeronáutico y justamente dice el 201 que estos delitos van a ser conocidos por justamente los jugadores de aviación pero salvo que existan personas civiles involucradas si el 201 contempla expresamente esta posibilidad es porque evidentemente son delitos que tienen sujeto activo amplio como decía la querella no es solamente los militares también civiles sino esta excepción que pone el 201 no tendría el menor sentido después sería el argumento formal de que el título décimo tercero del código aeronáutico se refiere exclusivamente a que estas conductas solo son delictivas cuando se refieren a la aviación civil porque es cierto textualmente lo dice el epígrafe que está en el título décimo tercero bueno el epígrafe no es decisivo es una ayuda interpretativa pero claramente no es decisivo quiero poner ejemplo que todos los que trabajamos en esta área sabemos por ejemplo en el código penal el título séptimo que habla de delitos contra el orden de las familias y la moralidad pública hoy día nadie entendería que es relevante que diga que es contra la moralidad pública esos delitos sino que el bien jurídico es otro es muy distinto por lo tanto cuando un epígrafe en un código especial o general dice algo es una guía que puede servir para interpretar pero no es decisivo ¿y por qué no lo es? ¿saben señoría? porque si fuese cierto que por esa frase aviación civil las conductas que cometen militares de dar informaciones falsas o sea son conductas muy graves por eso se sancionó un comédito o omitirlas tendría una laguna de punibilidad que no tendría ninguna justificación razonable ninguna sería solo un privilegio para los militares un civil miente dando información aeronáutica y tiene penas de presidio un civil omite y tiene penas el militar no tiene ninguna ¿y sabe por qué sería? porque no existe una conducta homóloga y que debería tener incluso mayor pena en el código de justicia militar eso pone de manifiesto que es insostenible la tesis de que esto cuando el código en el aeronáutico en el título tercero dice aeronáutica aviación civil descarta los autores militares eso no tiene ningún sentido más aún señoría no nos olvidemos del relato latísimo que eso de nuestra propia querella el defensor ahumada y en eso se lo agradezco porque está relatando los hechos queda súper claro que durante todo y los hechos que se le imputan como conducta delictiva a estos sujetos activos militares es una comunicación permanente con la DGAC entonces ¿qué parte de aviación civil no tiene relación con los hechos que estamos imputando señoría si todo el tiempo de lo que se trató fue que la DGAC estaba ciega obnubilada por culpa de estas informaciones falsas y las omisiones y más aún en el avión y usted también está relatado y si no lo sabe señoría porque quizás es una audiencia de fondo pero es así no un hecho discutido lo puede mencionar el ministerio público habían víctimas civiles sí víctimas del cuasielito si yo no estoy diciendo nadie está imputando el cuasielito pero son pasajeros tripulación que iba ahí obviamente los pasajeros habían civiles incluso algunas víctimas absoluta y cien porcientemente civiles o sea que no tenían la menor relación con una misión de la fuerza aérea en la Antártida por lo tanto es la versión civil la que está en juego acá lo interrumpo brevemente me da dos minutos porque tengo intervinientes de otra causa para poder ponernos de acuerdo y reprogramar porque esta audiencia se nos va a dar un poquito por favor ¿seguiría poder hacer un break de diez minutos por favor atendido el tiempo llevamos una hora y media perfecto diez minutos de receso por favor gracias señor querellante Cristian Arias tiene la palabra si todo si me permite recapitular que en primer lugar los hechos si son constitutivos de delito otra cosa es las interpretaciones que sepan que tengan las defensas de a quienes se aplica o no segundo que decía que el doscientos uno del pedo aeronáutico dice que los procesos que da lugar este código que sean de competencia a los jugadores de aviación se sujetan a esos procedimientos a excepción de los delitos puros imputados en la civil lo cual es una demostración ineludible frente a un título del título trece que es solamente un nomen jurist es evidente que el legislador sabe que pueden ser tanto autores civiles como militares y respecto de esto es importante porque hay un argumento que salió en la segunda reposición no es la primera reposición que trata también ahora de decir que nosotros no seríamos víctimas hay un error en entender el tipo penal señoría del ciento noventa y otro y esto es fundamental porque si hay víctimas entonces estamos dentro justamente de la posibilidad de la imposibilidad esto sirve por argumento de competencia de ir ser atrapados por la justicia castrense porque habiendo víctimas esta norma se sabe de memoria no podemos ser atrapados en la justicia pero en lo que se refiere a admisibilidad por no tener la inscripción activa el tipo de dar informaciones falsas o omitirlas tiene una fórmula agravada que es el ciento noventa y nueve el ciento noventa y nueve de hecho es la figura base y el ciento noventa y nueve una figura agravada que es cuando se producen justamente daños a las personas y sobre este particular evidentemente aquí sí se produce un daño porque como decía al debatir el supuesto argumento de fondo que diría que lucha nosotros tiene delito en el sentido que como decía el depresor no están todos muertos entonces nuestra conducta no está relacionada con comunicación aeronáutica no es así hay evidentemente un retraso en darle en serfa como está explicado en la querella y evidentemente esto es una cuestión que tiene que dilucidar la investigación que recién está iniciada no hay nada formalizado aún cuánto fue esa demora y cuánto pudo perjudicar justamente por el ciento noventa y nueve que tiene el tipo grabado a las víctimas de la tragedia y también de estas informaciones falsas por lo tanto no es cierto que sea un delito sin víctima porque sea solamente de peligro porque si no cómo se agrava la responsabilidad penal cuando hay resultado y este es el caso entonces dicho eso nos pedimos que obviamente se declare admisible la querella porque ya lo está y voy a renovar el argumento inicial de esta audiencia en el sentido que tomando las mismas palabras del defensor no pueden haber dos decisiones contradictores entendí no estoy discutiendo el criterio con el tribunal que respecto de que la querella presentada por Gerani Vivanco no fue recurrida a reposición y eso lo reconoció el defensor reconoció la importancia del 360 reconoció su error de no haberse dirigido en contra de la querella de la ciudad Gerani Vivanco y el otro defensor no dijo nada no dio ni la boca respecto porque él tampoco hizo una reposición encaminada a dejar sin efecto la admisibilidad acogida respecto de estos querellantes lo vuelvo a renovar pero como argumento de fondo porque si no tendríamos una querella que en nuestra opinión está aceptada a tramitación inadmisible y si se llegase a acoger algunos de estos argumentos que lo veo muy poco probable tendríamos querellas que son inadmisibles la misma coherencia que pide el defensor yo la pido pero ahora desde el punto de vista de la vida respecto señoría de la competencia voy a ser breve porque como ya lo expliqué y todos saben el artículo la ley 20.477 modificada por la 20.698 solamente vino a ser realidad una necesidad que la justicia civil desde Palamara y Barren ante la corte interamericana de derechos humanos en adelante necesitaba que nunca una víctima ni un imputado ni una civil puedan quedar en la justicia castense si no si los defensores no conocen esa norma no podemos seguir conversando entonces evidentemente creo que ahí el argumento es bastante sencillo para no aceptar esa competencia y voy a decir más incluso pero solo como argumento subsidiario es bien discutible que si no se aceptara este argumento tan evidente de la exclusión siempre de civil en competencia militar que en el artículo noveno citado incluso por la defensa que se refiere que los militares que se hicieran procesados delitos comunes cometidos en el ejercicio de funciones propias de un destino público civil van a ser siempre juzgados por los tribunales ordinarios y como ya explicamos antes la situación fáctica es se estaba informando respecto de víctimas civiles a la dirección general de un artículo civil así que incluso el mismo artículo noveno que cita los defensores como petición subsidiar en este caso demuestra que no es competente sino una judicatura civil y voy a hacer una petición más voy a hacer muy breve comparado con las defensas créame que voy a ser muy breve usualmente yo entiendo que las defensas tienen derecho a incidentar y defenderse pero ocurre que y no los vamos a estar condenando en costas porque se defiendan pero artículo 45 del tribunal es un mandato claro todo incidente todo incidente penal debe tener una decisión sobre costas y en este caso particular solo en este caso va a vivir costas y tengo seis argumentos que los voy a solamente titular para no extender en primer lugar se solicitó esta inadmisibilidad de querella ahora lo omiten en la audiencia pero si usted leyera los escritos de la posición diciendo que nosotros no habíamos solicitado diligencias al tribunal decían esto es inadmisible porque no cumple el requisito de solicitar diligencias yo presumo que no fue una mala forma de litigar en el sentido de haber dicho algo que era falso sino que de haberse un copy paste de algún escrito antiguo que tenían los defensores pero eso no puede ser pasado por alto en las costas segundo esta discusión de admisibilidad es evidentemente una cuestión de fondo quedó claramente establecido en esta audiencia que estamos haciendo puras alegaciones que son de fondo segundo hay una tercero hay una norma clarísima el 201 del código aeronáutico citado en las querellas que demuestra que este este delito lo pueden meter tanto civiles como militares no hay como soslayar esa evidencia citan normas además que no tienen contexto alguno con lo que estamos debatiendo como por ejemplo el artículo tercero si usted ve las reposiciones citan los cuatro numerales del artículo tercero inciso segundo que se refieren a la extraterritorialidad de la ley en justicia militar nada que ver con lo que estamos entonces y por último sería la forma imperfecta en que se se produce estos incidentes si no se aceptara como argumento de fondo imagínense señoría que evidentemente las defensas no tienen claro quiénes son los que amplían quienes no porque no ven con diligencia la carpeta judicial por esas razones además de que sea rechazado ambos incidentes pido que en este caso excepcional se condenen costa a ambos incidentes eso es tiene el tribunal lo tiene presente al momento de resolver le doy traslado al abogado querellante Maximiliano Delgado González muchas gracias voy a solo profundizar e intentar algunas cosas que ya nos han dicho desde ya evidentemente siendo defensa conjunta y en otras de forma exclusiva con Cristian Aria evidentemente comparto todos los argumentos ya exprimidos su seguiría ciertamente no voy a abusar de su tremenda paciencia y un respeto gigantesco que ha tenido el estado de su señoría lo cierto es que evidentemente esta cuestión que se ha discutido acá son cuestiones de fondo su señoría y lo que está el incidente que se plantea es una cuestión de admisibilidad a su señoría entonces ahí pasó por el tribunal el primer filtro de su señoría con dos jueces que emitieron su renuncio su resolución ante ante las presentaciones de estas partes querellantes su señoría existe el tipo penal o no existe el tipo penal existe su señoría esta conducta que nosotros hemos señalado es delito desde ese punto de vista existiendo argumentos plausibles su señoría en este estadio procesal no permite otra cosa que acoger a trámite en la querella su señoría porque existe el tipo penal ahora continuando con la con con los argumentos que ha intentado gozar la defensa señalar que esto es aplicable que no es aplicable a militares también evidentemente es un grosero error porque claramente no lo vamos a desconocer el código aeronáutico se refiere a que este código se aplicará a las aeronaves militares pero perdón nosotros no estamos imputando acciones que tienen que ver con la aeronave militar nosotros estamos imputando acciones y omisiones a personal que estaba en tierra en qué parte de esta situación se confunde eso o es posible confundir eso estos funcionarios son funcionarios que estaban en tierra y cumpliendo una labor de control aéreo que está expresamente señalado en el código expresamente señalada en la norma por lo tanto intentar señalar que esto es sólo aplicable a la aeronave militar la verdad que no resiste análisis lo cierto es que además todo esto ha sido una confusión tremenda porque claramente los primeros escritos que se presentaron como reposiciones a nuestras querellas son bastante distintos y bastante acomodaticios a las alegaciones que han hecho estos dos defensores hoy en día al punto que nos han hecho cargo de cuestiones aberrantes y quiero ser majadero en eso señoría los escritos han referido y nos hemos tenido que hacer cargo nosotros como queridantes y también el ministerio público de argumentaciones que le hemos plasmado por escrito hemos señalado que cómo es posible que nos diga que no cumplimos con la solicitud de diligencias es decir que la la querella debe ser declarada inadmisible porque no cumple con los requisitos del ciento trece su señoría si claramente en la suma del escrito está establecido las diligencias más aún el ministerio público al recibir los antecedentes remitidos por el juzgado garantía decretó diligencias y decretó las diligencias que nosotros pedimos entonces no puede ser que estos defensores su señoría litiguen más de tres horas su señoría leyendo la querella y esbozando argumentos que son derechamente faltos a la verdad y con la falta de prolijidad que han tenido y que no sean condenados en costas porque además hay norma expresa que su señoría podrá opinar en contrario a esta a este creyente pero tiene que pronunciarse en las costas continuando su señoría que esto no es aplicable finalmente generan toda una discusión para finalmente decir pero mire lo verdad y verdaderamente sacándonos un poco siendo transparente lo verdaderamente que se quiere en este caso señoría es que esta situación sea conocida por un juzgado militar y esa situación es absolutamente impresentable hoy en día y ha habido norma expresa que lo que busca es modificar esa situación en Chile que las actuaciones por sobre todo donde estén involucrados civiles víctimas o imputados sean de conocimiento de la judicatura militar y eso no tiene más que sino estar conteste no solo con la norma positiva que se ha ido modificando sino con los tratados internacionales que hace mucho rato vienen generando esa recomendación a Chile que la justicia militar no debe existir en tiempo de paz no debe existir en tiempo de paz por lo tanto evidentemente señalar que el hecho que está claramente tipificado no sea conocido por su señoría y que debe ser conocido por un juzgado militar no solo es no solo es inaceptable la norma que actualmente nos rige sino además es absolutamente contradictorio con sus propios argumentos porque toda esta litigación ha sido absolutamente contradictoria parten diciendo que esto no es delito parten diciendo que no hay víctima para finalmente terminar diciendo que la verdad es que efectivamente el delito debe ser conocido por un juzgado de aviación lo cierto su señoría que ninguno de los antecedentes puede ser ni siquiera tomado en cuenta su señoría sobre todo entendiendo que este es un examen de admisibilidad que ha sido incidentado su señoría lo cierto es que además cuando se señala que aquí no hay víctimas quiero reforzar la idea del colega Arias en el sentido de decir pero si esta nave ya había muerto eso no es efectivo y eso es atentar claramente su señoría ofender a las víctimas si aquí esta investigación que ha sido de arduo trabajo su señoría y por años ni siquiera hemos podido determinar el momento preciso donde ellos murieron desgraciadamente su señoría murieron entonces decir pero nosotros que que acción convirtieron mi representado si estas personas habían muerto evidentemente no resiste análisis ni de los jurídicos ni del humano su señoría esa cuestión por lo demás desde ese punto de vista existen víctimas acá su señoría porque claramente la acción y la omisión en los dos tipos penales que hemos invocado letra A y letra C del articulado del artículo del código aronato de su señoría describe la comunicación falsa y la omisión de antecedentes de su señoría y eso evidentemente tiene además y me hago cargo de otro argumento relación absoluta con esta cuestión principal porque esa actuación de estos funcionarios militares en comunicación con la DGAC desvirtuó su señoría derechamente lo que la funcionaria de la DGAC tenía que hacer y esa acción motivó que ella no generara las alertas su señoría y como y consiguiente a eso que las toda la acción de alerta y de emergencia y de búsqueda y eventual rescate su señoría se retrasara entonces no es posible que ellos digan que esto no atenta contra la seguridad aeronáutica su señoría finalmente su señoría hemos expuesto latamente usted ha escuchado pero con una paciencia tremenda nuestra querella podríamos haberlo recibido mucho más su señoría porque evidentemente esto es de conocimiento de todos los intervinientes pero quiero solo nada más reforzar su señoría en dos cuestiones precisamente para efecto de que esta situación no se vuelva a repetir su señoría lo que necesitamos es que estos estos litigantes y todos como litigantes seamos prolijos su señoría lo que se ha hecho primero para argumentar la lectura de más de una hora de lo que nosotros presentamos como querella hace semanas es que su señoría se lo voy a leer porque después el tribunal no entendió esa su señoría elevé un poquito la discusión finalmente su señoría creo que lo tiene más que claro usted que los argumentos no son ni siquiera atendibles su señoría para declarar inadmisible esta querella y acoger esa reposición su señoría en ese sentido no tengo más que solicitar que se rechace su señoría estos recursos deducidos que han sido absolutamente inconsecuentes con lo escrito con lo alegado absolutamente inconsecuente con lo escrito con lo alegado su señoría y expresamente se pronuncia este tribunal por costa su señoría el tribunal no tiene presente al momento de resolver voy a dar traslado a continuación a los demás intervinientes comenzando por el fiscal regional Eugenio Campos Lucero está apagado su micrófono fiscal gracias magistrado ahora sí su señoría se escucha bien ¿no? sí perfectamente eso lo relevante respecto de todo lo planteado solicitamos desde ya el rechazo de las reposiciones planteadas por los colegas defensores hemos escuchado como se indica ya esta audiencia lleva más de dos horas y media a su pretexto entregar cada uno de los fundamentos oídos de Villar no quiero agotar la paciencia de los demás colegas pero en el Ucasumo hace más allá de 30 minutos espero que ser súper claro directo y respecto del rechazo de esta solicitud hay cuestiones básicas sucedidas que el tribunal deberá considerar primero que nada tal como se posó en el primer incidente planteado por uno de los creyentes el artículo 360 del código procesal penal es decir que lo debatido en este caso está ya embarcado en las reposiciones planteadas por ambas defensas ¿no cierto? y en eso de lo debatido el día de hoy pareciera ser que también fue abandonado por ambas defensas cuando piden la segregación de inatencibilidad todas que por ejemplo temas de peticiones subsidiaria no recuerdo haberlo visto en el tenor de ambas reposiciones pero sin perjuicio de ellos aunque son casi calcadas unas con otras pero hay una norma clara que el hiciste su primero en el 360 del código procesal penal que dice que el tribunal que conociendo de esto solo podría pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes esas solicitudes fueron formuladas por escrito las palabras se las puede llevar al viento pero más difícil la letra en un escrito y más aún en un oficino judicial eventual está enmarcado ¿no? y eso incluyendo sucedería en la circunstancia algunas cuestiones de reglas básicas el ministerio público no tiene competencia la competencia son solo los tribunales de justicia nosotros somos un órgano administrativo de rango constitucional que tiene por objeto en este caso investigar hechos que revisten carácter de delito y en segundo término también como obligación constitucional es de protección de las víctimas y testigos dentro del proceso penal no hay duda alguna respecto a esto artículo 80 letra A de la constitución política de la república y artículo 1 y siguiente con la ley orgánica constitucional 19.640 ¿por qué lo indico? porque no me pueden privar a mí de investigar hechos que revisten carácter de delito en segundo punto compartiría comparto con los queridiantes en que lo que hemos escuchado de nuestros legítimos contradictores el señor Omada el señor Alvaro Bello dice en relación de cuestiones que yo no sé si me perdí en algún momento pero parecieran discusiones de sobreseguimientos definitivos más bien dadas por el artículo 250 letra A del código procesal penal más que simplemente respecto de una resolución judicial que ni siquiera tiene el estándar de sentencia interlocutoria ni de primero menos de segundo grado sino que tan solo un alto y por tanto en este caso dar las veces porque el argumento que plantea la defensa es como si esto o su resolución o su señoría fuera un equivalente jurisdiccional le están dando a la declaración de inadmisibilidad de una creída como quien definiría quien diré el mismo tribunal que declaró inadmisible entonces no constituye el delito y por tanto aquí vaya al tribunal que sea entonces legítimamente o no yo considero que no un tema de buena fe es que en definitiva yo no podría decir ni siquiera que esto fue litispendencia o que no viciniden porque ya un tribunal de la república se pronunció que esto no constituye el delito porque en caso alguno eso es así y menos en el estándar respecto de la admisibilidad de una creída dicho esto también sucedería como cuestión básica después entonces circuncribir y no abandonar la discusión del tribunal y ordenar el debate lo planteado por los colegas señor Ahumada y el señor Álvaro Bello respecto de Carrasco Villagra y Escobar su civilidad dice relación con dos solo cuestiones planteadas en sus reposiciones una inadmisibilidad porque las querellas o pongan el nombre que quieran ampliación de querella querella propiamente tal porque si fuera así los colegas al día siguiente pueden ingresar una querella como un hecho número dos si quieren y dar cuenta de lo mismo y mi obligación también es hacerlo y en este caso carecería de sentido darle a esta voz de querella ampliación de querella un significado que el mismo elegidor no le ha dado entonces frente a ese punto su civilidad es que los argumentos planteados por las defensas en sus reposiciones son solo dos y el primero como bien señalaban aquí atalizando el punto es que ah declara inadmisible las querellas porque no presentaron diligencias investigativas en los términos del artículo 113 del código procesal penal resulta ser sucedería que basta con leer ambas querellas basta con ver la resolución del tribunal que declaró admisible que tengan propuestas para el ministerio público se pronuncie y tal como se dirige sucedería objetivamente yo me pronuncié de las diligencias por todo decir sino por todas se le indicó cómo se pide a las diligencias y estar en la carpeta investigativa y de eso sucedería también es un tenso relevante la defensa no ha señalado nada incluso respecto a la carpeta investigativa que fiscal mire no al lugar todavía o mire no decreta el oficio o no no cite porque la reposición todavía como una especie de efecto suspensivo que no lo tiene por cierto pero podría ser un argumento que tampoco lo es también aquí sucedería es más yo creo que es un antecedente de hecho procesal muy importante hay un imputado que efectivamente nosotros como diligencia investigativa per se yo lo cité sucedería para declarar en calidad de imputado precisamente en los términos del delito del código aeronáutico el 10 de enero del año 2023 y ese antecedente es sumamente relevante porque yo la verdad que definía como que dijéramos porque estamos acá discutiendo si la investigación ya se inicia desde enero del 2023 y no en razón a las querellas o ampliaciones de querellas de los colegas Aria y Maximiliano Delgado respecto de las víctimas que ellos representan es un importante punto sucedería claro también un importante punto indicarle al tribunal que el 2 de febrero del año 2023 fue citado precisamente el imputado Emanuel Carrasco y lo digo imputado porque en esos términos yo tengo que ser objetivo y citarlo para no vulnerar sus derechos conforme al código procesal penal y así lo hice ver en la citación que era en calidad de imputado lo hice ver también fecha y hora y el delito respecto del cual se le indicó y el 2 de febrero del año 2023 compareció a la fiscalía regional el imputado en cuestión y compareció acompañado a defensa letrada y la defensa letrada precisamente es nuestro colega cristiana humada en esa oportunidad por cierto el imputado guardó silencio dentro de su ejercicio del derecho y quiero plasmar con un hecho de carácter procesal sucedería que esta investigación nos inicia en razón a las queridas sino que es una cuestión propia que el tribunal lo sabe a los que tramitamos bajo el sistema antiguo bajo el código de procedimiento penal lo sabíamos de hecho ya no voy a referir a aquella parte del código de procedimiento penal que es el que rige el código justicia militar más no el código procesal penal y marca notables diferencias también pero a lo que quiero llegar con el punto de vuestra señoría es que para nosotros no es novedad para que lo diga no es novedad y me tengo que decir que también para la fuerza aérea de Chile tampoco debería de ser novedad porque el sumario administrativo que la fuerza aérea de Chile evacuó terminó con un dictamen fiscal si mal no recuerdo pasaron dos años ¿no? octubre del 2021 y en octubre del 2021 el mismo fiscal si mal no recuerdo ordenó en definitiva remitir oficios para que se investigaran dos hechos respecto de COA o Centro de Operación Aérea y respecto a un tema de carga quiero ser preciso sucedería pero esas circunstancias también son motivos de una investigación administrativa quiero decir que ya ya incluso el administrativo pudo haber dicho hoy hay algo que huele mal ¿no? y que permite al menos determinar cuestiones de carácter administrativo y lo quiero llevar efectivamente para que no me vengan a decir perdón que lo diga de esta forma en esta etapa procesal que los hechos no constituyen delito porque eso es aquí y donde fuera una cuestión sucedería y va a decir otra cosa aquí y donde sea un hecho que reviste el carácter del delito ¿no? y el hecho que reviste el carácter del delito como lo diré más adelante pero ya siendo de cargo incluso de las dos alocuciones de las defensas no tiene sentido que se declare inadmis pero bueno siguiendo el orden lógico primer argumento dice que se rechace porque no tienen diligencia eso no es efectivo eso no es real pues efectivamente además que diga tienen diligencia y si me pregunta el tribunal fiscal ¿usted se pronunció la diligencia? si sucedería me pronuncié esa diligencia oiga ¿y despachó su oficio? si sucedería despaché sus oficios entonces primer argumento respecto al cual se pretende declarar esto inadmisible ya no corre porque no es real no existe la vía de derechos de hecho tengo una presentación en un otro sí señala Cecilia declara en calidad imputado al querellado al señor Carrasco al señor Villagra al señor Escobar dos se hiciste declarar en calidad al Ministerio Público a doña Paula Montes Morales que entiendo que eran los funcionarios de la DGAC tres su oficio de la DGAC ubicada en no quiero leer todo pero hay diligencia primer argumento entonces sucedería respecto del punto de vista rechazado se rechace esta solicitud de inadmisibilidad y la segunda sucedería porque no hay otra dice relación con que no se cumpliría con el 114 particularmente o no mejor particularmente solo respecto de la letra C es decir que cuando los hechos expuestos se leen no fueran constitutivos de delito si para algo yo lo digo con todo respeto sirvió leer íntegramente los hechos de la presión de querella o de la querella o el nombre que jurídico que se le indique pero es para mí una querella da cuenta de que ellos calcadamente dan cuenta de hechos del artículo 198 del código aeronáutico no estoy discutiendo si existe o no existe el delito si hay o no participación sino que esos hechos usted los tiene acá y los calca con aquellos del código aeronáutico hace más indudablemente hace más indudablemente y eso es sucedió lo que el tribunal deberá fijar no lo digo yo yo creo que es importante leer por ejemplo el código procesal penal comentado tomo uno tercera edición página 278 que si me permite que si me permite suceder leer sucintamente es sucinto dice examen de asimilidad de la querella que debe efectuar del tribunal es meramente formal que a este respecto del caso tener presente que el estudio que debe efectuar del tribunal de garantía al pronunciarse sobre la admisibilidad de la querella deducida es de carácter formal toda vez que debe relacionar los hechos expuestos en la querella con alguno de los tipos penales propuestos o contenidos en el ordenamiento jurídico coma de suerte tal que si se produce su coincidencia deberá darse curso al procedimiento criminal correspondiente eso es una resolución de la corte de operaciones de San Miguel sucedería data ya del 2012 porque esto ya no son temas y respecto del cual si uno va en definitiva a los hechos de la querella y va nuevamente al artículo 198 del código aeronáutico dice el que emitiera comunicaciones o señales aeronáuticas falsas o indebida de hecho ni siquiera uno lo puede deducir lo dice expresamente los hechos de la querella entonces ahí además hay un argumento incluso expreso de que se menciona ya entonces cuando queremos hacer ese ejercicio decalcadamente cumple también vuestra señoría con el artículo 114 letra C del código consaperal cualquier otra discusión militar no militar que fue comunicación que fue telefónica fax mail whatsapp lo que sea lo que pasa es que estaba en acto de servicio en uno acto de servicio son cuestiones que serán méritos de la investigación y resulta ser bastante aventurado empezar a decir no estuvo ahí que volvió que a las 19 ya estaba sentado que di comunicaciones que yo colaboré yo perdón su señoría si guardó silencio y las otras personas todavía han nacido casi de la invitación ¿de dónde sacamos esos argumentos? si eso es materia propia de una investigación si hay quien la fuere ah perdón pero eso es materia de la investigación por eso hay que moderar el debate de que esto fuera casi un 250 letra A más no un 114 letra C y lo digo con todas sus letras pero bueno si ese es el escenario junto con todos los argumentos que señalaba su señoría primero que nada la aplicación del código aeronáutico esto solamente para usar rápidamente el artículo tercero señala que este código se aplica entonces a las aeronaves militares solo en los casos que expresamente se refieren a ella pero no estamos hablando más particularmente de la aeronave estamos hablando de un personal que estaba en tierra de la Fuerza Aérea de Chile estamos hablando más bien de las comunicaciones del COA que está puesto en punta arenas no arriba del avión que va por Mar de Drey sino que está en punta y está en tierra por tanto no estamos hablando de la aeronave militar propiamente tal estamos hablando de un operario que está comunicándose con una operadora de las DGAC respecto de a su vez con el desaparecimiento de una aeronave eso yo como que es como un término futbolístico hay que volver a la pelota al piso entonces en ese punto de vista también sucedería no estamos hablando de comunicaciones del COA directamente con Corvo que era la ejerga militar que tenía esta nave casi 130 sino que más bien con aquella de matrícula 990 y en segundo término sucedería el primer argumento también para rechazar esa circunstancia que dicho sea paso es de fondo que el hecho objeto de la querida no se le atribuye a ninguna aeronave militar ni a su estipulante sino que a la actuación del COA eso es sumamente claro sucedería respecto a los hechos al menos hasta el día de hoy en el estado procesal de esta investigación y hago un paréntesis vuestra señoría estamos discutiendo competencias respecto de un hecho que ni siquiera ha sido formalizado que es una regla básica respecto del cual sucedería uno pudiese pensar de estar hablando de competencias el objetivo del 114 no es temas de competencias bueno cierro este paréntesis dice en virtud entonces sucedería de los antecedentes vertidos acá estamos hablando precisamente de operarios de la fuerza aérea que por cierto se encontraban el acto de servicio eso no es discutible para mí y los colegas lo saben ellos pertenecen a la fuerza aérea de Chile lo saben claramente y yo sé que conocen el artículo quinto y el artículo nueve del Código Justicia Militar también como lo conozco yo de muchos años de periencia por tanto en temas de no necesariamente el acto de servicio significa que siempre va a ser llevado o arrastrado por la justicia militar hay delitos comunes como este como este y hay un hierro hay un colega que dijo que es un delito especial la verdad colega el ciento noventa y ocho por geografía de código está del código aeronáutico más no del código justiciabilitar que este sí contempla delitos especiales cierre también ese valente entonces fuera de ese punto de vista su sería disemperación con las comunicaciones de personal en tierra y no con la aeronave militar propiamente tal y de hecho es más la comunicación de cual no es con la verdad sino directamente con la autoridad civil y la DGAC que estaba también estacionada en el puesto de la torre de control como todos conocemos coloquialmente en el aeropuerto del presidente Carlos Ibañi del Campo en Juntano segundo su señoría elemento también a considerar me están llevando al fondo pero quiero no quiero dejar de poder señalar algunas antecedentes relevantes además entonces dice en esta nave no correspondería a un vuelo militar sino que un vuelo en este caso distinto y la verdad que también eso hay que mirarlo con cuidado vuestra señoría porque en este aspecto las operaciones antárticas son multipropósitos será también un cuín del asunto respecto del cual también será materia también de los hechos anotarán los colegas como están viendo respecto a este punto pero no podemos solallar vuestra señalía que será un vuelo tan 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 militar cuando en definitiva iban civiles y me preocupo particularmente por ejemplo el joven de la Universidad de Magallanes que iba a hacer un trabajo científico ¿eso es de prensa nacional? la verdad que no ¿no? pareciera ser que no iban personas de improced los otros civiles sucederían que iban en el avión iban a pintar estructuras metálicas para hacer una mantención eso no es defensa nacional no es defensa nacional bueno resulta ser sucedería entonces que esta nave del KC 139 trasladaba carga y pasajeros civiles y eso es indiscutible de hecho podría ser lo ha firmado hay tres pasajeros civiles y no lo digo yo lo dijo la Fuerza Aérea del día uno la comunicación vuestra señalía la recibí yo directamente de la Fuerza Aérea cuando me dijeron mire fiscal tenemos una nave desaparecida 38 tripulantes respecto a los cuales hay personas civiles es competencia suya bien o mal el término competencia al menos yo creo que hay que precisar para que el investigue usted ¿no? y la justicia ordinaria porque como insisto yo no tengo competencia soy un órgano administrativo entonces parte de la base también de aquí en donde hay que reconocer víctimas civiles ya me voy a referir a la ley 20.477 que en caso de alguno de los colegas defensores esgrimieron pero aquí resulta ser trascendental ¿no? resulta ser sucedería que las operaciones que realiza el COA al menos hasta el momento insisto será parte de la investigación están reguladas entre otros por el DART aquí hay reglamentación interna de las Fuerzas Aéreas y el DART número 11 y que también dice relación con la Dirección General de Aeronáutica civil que dicho sea paso depende hidráulicamente incluso de un general de la Fuerza Aérea de Chile activo define operación aérea militar como toda actividad aérea determinada como tal por la autoridad militar institucional pertinente realizada por aeronaves militares pero aquí no que se lo particular cuyo objeto sea esencial para la defensa nacional vuelvo al punto el joven parada iba a realizar un objeto esencial para la defensa nacional no las personas que eran trabajadores de improced empleados civiles o más bien ni siquiera empleados civiles contratados por la Fuerza Aérea para una determinada tarea estaban realizando actividades esenciales para la defensa nacional no la respuesta al menos al día de hoy no yo creo que no hay investigación cerrada argumento de texto por otro lado vuestra ciudadanía los servicios de tránsito aéreo que comprenden desde la simple prestación del servicio de información del vuelo la alerta como también como el tribunal sabe los completos sistemas de control se constituyen por servicios anexos para la seguridad eficaz del vuelo pues bien todas las comunicaciones entre el centro de operación aérea o COA y la DGAC se encaminan vuestros ideas claramente claramente a un fin civil aeronáutico relacionado con la seguridad del vuelo y del espacio aéreo para todas las aeronaves sin distinguir vuestra señoría si se trata de naves civiles del estado militares o la que sea o la que sea entonces respecto de este punto el día de hoy estar discutiendo de esto vuestra señoría perdón que lo diga y ya llevamos como cuatro horas ¿no? perdón sin perjuicio de eso de estar debatiendo respecto a este punto son cuestiones propias de los fondos ¿no? discutir también dice que lo anterior sucedería para que citar tratados internacionales pero bueno los colegas nos invitaron a eso también lo podemos citar lo anterior sucedería se ve referendado por las prestaciones del servicio de búsqueda y salvamento aéreo que se denomina SAR que corresponde a un compromiso del estado de Chile ¿ante quién? ante la organización de aviación civil internacional la citada como OASIS ¿no? y resulta ser que eso durante las 24 de día siendo de exclusiva responsabilidad ¿de quién? ¿de quién de la Fuerza Aérea de Chile? el ejecutar y coordinar la aplicación de las normas internacionales establecidas decreto supremo 708 su señoría no me quería referir a esto yo no lo digo yo soy un simple abogado estamos ante un delito común y no un delito especial es claro ¿no? de general 1 cuando nos indica la clasificación de los delitos que se encuentran en el cuerpo de ley especial el código aeronáutico es una ley especial sí pero no le da el carácter de delito especial es una ley común que en definitiva lo mismo lo han señalado con argumentos yo lo puedo borrar con el color que escribí con la mano ¿no? y respecto al cual es un delito común establecido en el 198 no le puedo dar el tinte efectivamente de carácter distinto a ello entonces dicho esto vuestra señoría respecto de la competencia es un delito común hay una hora de hechos más sucedía sirvió como oficial de justicia en el ejército el señor Sergio Cías y Fuentes Patricio Guadales Contardo tiene una hora que se llama Derecho Aeronáutico Chileno perspectiva administrativa y penal y en la página sucedería primero página doscientos sesenta y seis ahí solo para para efectos gráficos y apoyar mi postura en todos ellos el sujeto activo es indeterminado por lo que su autor puede ser cualquier persona sin necesidad de calidades especiales y se está refiriendo a los cinco tipos penales del artículo ciento noventa y ocho y siguientes del código aeronáutico es más sucibidita me voy a referir a ese punto la página doscientos ochenta de ese mismo libro establece lo siguiente a mayor abundamiento y que es súper atingente también a tema de discusión vuelve a sobre el punto es como si estuviéramos discutiendo trabar competencia cuando ni siquiera hay un tribunal que está lo está trabando ¿no? a mayor abundamiento el artículo quinto de justicia militar señala que son de competencia de la justicia militar los delitos comunes cometidos por militares en campaña en acto de servicio o dentro de recintos militares dado que se entiende que los delitos comunes son aquellos que no se contemplan en el código castrense ya sea que estén ubicados en el código penal o en leyes especiales los delitos aeronáuticos son delitos comunes no lo digo yo lo dice ya no solo la ley ahí tenemos un autor hay una obra que también se pronuncia que son delitos comunes más adelante me voy a referir al artículo quinto y nueve del código justicia militar con detalle entonces sucedería estamos enfrentados frente a esta circunstancia de que dice no un delito militar y tiene que ser conocido no, no es así el artículo entonces en cuestión acá está la solución porque si uno quiere empezar a conjugar el artículo quinto número tres del código justicia militar acá lo tengo artículo quinto número tres dice de las causas por delitos comunes cometidos por militares durante estado de guerra estado de campaña en acto de servicio militar o con ocasión de él en los cuarteles campamentos vivanques fortalezas o desmilitar bueno, un sinnúmero pero señala su señoría que esa norma del artículo quinto número tres debe siempre siempre relacionarse conjugarse armonizarse con el artículo nueve del código justicia militar no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes serán juzgados por los tribunales ordinarios los militares que se hicieran procesados de delitos comunes cometidos en el ejercicio de soluciones propias de un destino público civil y pues bien esto también es un destino público de carácter civil tan hermanado es la relación que realiza el COA que su civil es la dirección general de la URSS civil o los que están en la torre de control de cualquier aeropuerto o aeródromo de Chile no estamos diciendo que está disparando un tanque no estoy diciendo que está disparando un F-16 no estoy diciendo que está en definitiva realizando una operación de combate estamos realizando que respecto de un vuelo y de comunicaciones en las cuales tiene su símil destino común es como por ejemplo para poner un claro ejemplo valga la cacofonía o esta señoría en el caso de la malversación de una institución castrense estaban en acto de servicio sus procedimientos si estaban en acto de servicio estaban dentro de un recinto militar dentro de un recinto militar pero esa función que estaban cumpliendo de distribuir remuneraciones era una actividad propia del destino militar la verdad que no porque tiene su símil en el civil y resulta ser que el COA tiene su símil en el civil también que la deje hacer por tanto ya también hay una enorme discusión y aun cuando lo fuera meramente interpretación no puede ser el obstáculo para declarar a decir una querella ya voy terminando vuestra señoría quiero repetirme a algunos puntos de la ley 20.00477 es cierto el artículo primero el objetivo fundamental de nuestro legislador y no todo solo el legislador lo ha señalado el tribunal constitucional decenas de veces y la excelentísima corte suprema decenas de veces conociendo temas de precisamente la competencia civil acá no hay que olvidar su civil y sonlayar que hay 38 víctimas fatales yo creo que ese punto más allá de la formalidad que por cierto apoya la ley hay 38 víctimas fatales y en esas 38 víctimas fatales vuestra señoría es el accidente aéreo más grande que ha tenido la historia de Chile y ojalá que no ocurra nunca más pero frente a esa circunstancia vuestra señoría la misma excelentísima corte suprema respecto de esta relación artículo quinto y nueve del código justicial militar se ha pronunciado de cien de veces solo un ejemplo si me permite leer solo un párrafo de esta señoría es el rol 18.459 y un catorce en su considerando segundo señal a la excelentísima corte suprema bajo esta premisa los hechos acadecidos tal como han sido planteados corresponden al ejercicio de una función que atañe a un destino público civil no propiamente militar cometido por funcionarios públicos por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto número 3 y 9 del código justicia militar atañen al fuero común es eso lo que ocurrió acá o eso es lo que está ocurriendo al menos al día de hoy en este estado procesal insisto de investigación atañen al fuero común la misma corte suprema dice lo señala más adelante dice en relación al delito del 248 bis del código penal la aceptación de un beneficio económico para ejecutar un acto con infracción a los deberes del cargo los hechos que lo conforman y que fueron materia del procesamiento ante la judicatura militar tal como han sido planteados corresponden a un delito común cometido en ejercicio de funciones propias de un destino público civil por lo que de conformidad la respuesta del artículo 9 del código justiciabilitar atañen al fuero común resultando desplazada entonces la toma de competencia del artículo quinto número 3 del mismo código entonces acá se encuentra vuestra señoría con varios argumentos claros legales se encuentra en primer lugar su señoría artículo quinto y artículo noveno del código de justiciabilidad dos que se trata de delitos comunes tres que se trata de vuestra señoría de que es un destino público civil cuatro la ley veinte mil cuatro setenta y siete y el espíritu del legislador habiendo víctimas civiles víctimas menores de edad por cierto civiles o militares en este caso o imputados militares pero menores de edad es la justicia ordinaria quien investiga y eso tiene que interpretarse de esa forma vuelvo a citar su señoría que esa ley cuando modifica efectivamente la competencia de los juzgados militares pasó rápidamente pero yo quiero hacer un detalle mayor también modifica suceder el artículo doscientos uno del código anonántico dice los procesos a que dé lugar los delitos previstos en este código serán de competencia de los juzgados de aviación y se sujetarán al procedimiento establecido en el libro segundo título primero segundo y tercero del código de justicia militar coma a excepción de los delitos cuyos imputados sean civiles ergo si hay imputados civiles que van a ser juzgados por la ordinaria por cierto es razonable pensar que hay imputados militares que eventualmente deseabilitar pero en este caso independientemente de ello al ser un destino público civil es la justicia ordinaria y además habiendo víctimas civiles es la justicia ordinaria y respecto a este argumento caigo de maduro en definitiva que el propio artículo ciento noventa y ocho sucedería siendo un delito de peligro por cierto eso no es discutible pero tampoco podemos solallar el ciento noventa y nueve porque el ciento noventa y nueve del código aeronáutico agrava la pena del ciento noventa y ocho es decir dice ahí se a causa de las conductas delictivas descritas en el artículo ciento noventa ciento noventa y ocho se causaran daños ¿a quiénes? a la aeronave que sí se produjo pero no estamos en definitiva cuando se refiere a la legitimidad por ejemplo que se discute cosas transportadas u otros bienes la pena privativa libertad se aumentará en un grado no estoy hablando del KC 130 matrícula 990 que pertenece a la fuerza aérea de Chile no me estoy refiriendo en estos momentos sucedía a las más de 30 personas que pertenecen a la fuerza aérea de Chile y que incluso pertenecen al ejército de Chile al menos tres de ellos me estoy solamente circuncribiendo a los jóvenes de la empresa del Proced y me estoy refiriendo a los estudiantes de la Universidad de Magallanes ellos llevan equipaje y llevan efectos personales mayor o menor pongan la cuantía que estime pero son bienes y sabemos que efectivamente esos bienes si no fueron recuperados no están en las mejores condiciones o no se recuperan ninguno y por tanto ahí hay un daño un daño a las cosas transportadas un daño a otros bienes que los convierte directamente querámoslo o no en víctimas y eso vuestra asidería lo debe también relacionar con el artículo sexto ahora de nuestro código procesal penal y en el artículo sexto insisto no quiero hacer una invocación a una discusión de cómo oponer un solicimiento definitivo me siento incómodo en estas circunstancias cuando han decidido tan solo una inadmisibilidad pero el artículo sexto del código procesal penal establece claramente la obligación nuestra de velar por la protección de la víctima pero también establece una obligación o más bien un mandato también al tribunal por su parte el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento y resulta ser que están ejerciendo un derecho y ese derecho está establecido en el artículo ciento ocho y ciento once del código procesal penal que también tiene que establecerse en sentido amplio lo que digo yo no lo digo va de lo mismo que diga Eugenio Campo por ejemplo pero sin embargo es importante lo que trae a colación el tribunal constitucional y el tribunal constitucional cuando se refiere en otras a términos precisamente de la querida o cuando se refiere a un fallo o suicidio de personas habilitadas para que guiarse en representación de la víctima también está en la página doscientos setenta del código procesal penal comentado señala sucedida la parte final de esta sentencia que se acompaña la condición de queridante no es intrascendente para el pleno ejercicio de la acción criminal así no sólo colabora con la investigación mediante la expresión de las diligencias cuya práctica solicita sino que puede forzar la acusación e incluso acusar particularmente variando la calificación de los hechos la participación del acusado o la pena solicitada la intervención del querellante en el proceso no es secundaria accidental o subordinada representa el interés de la víctima directa o del defendido que debe ser protegido y no limitado por ende la disposición constitucional afectada por el precepto legal reprochado es el artículo ochenta y tres inciso segundo de la constitución y así se declara pues bien o el tribunal máximo constitucional de la república da cuenta que debe interpretarse también en beneficio también de las víctimas no estoy diciendo insisto que acá estamos frente a claramente a una participación punible es materia propiamente de la investigación vuestras señorías sucedería ya terminando cuestiones que anoté precisamente de los colegas que recurren de la reposición en el caso del colega Armada abandona su escrito lee íntegramente casi íntegramente el texto y a comprensión de parte de la ley de la prueba entonces hecho a mano esta sentencia de la corta operación de San Miguel donde dice oiga si los hechos calcadamente guardan armonía con un tipo penal declara admisible la querella eso no está en duda alguna y se produce en la práctica y nos piden subsidio oiga si hay un delito que se haya cometido por un militar entonces frente a un delito de peligro bueno dice no es competente el juez de garantía no puede investigar el ministerio público y debe ser la fiscalía de aviación y aquí planteo lo siguiente subsidio acá no ha habido ninguna solicitud ni del juez de aviación ni del fiscal de aviación tramando competencias que pueden ser también aquellos que nos pueden llevar a una discusión y podría ser tema insisto eso va a ser materia probablemente de la investigación y también de argumentos más de texto incluso de carácter procesal no se ha formalizado a nadie aún eso va a ser materia de la investigación o que nosotros podamos tomar una decisión y el tribunal puede derivar también la fiscalía de aviación eso está todo abierto en principio por eso es que insisto que esta materia no debería ser discutida ni siquiera en este momento pero no hay otra competencia que esté diciendo oiga yo legítimamente me encuentro en esa circunstancia luego de ello sucedería el colega Álvaro Bello él que nos planteaba planteadas cuestiones que no existen en la vida del derecho ¿por qué no existen en la vida del derecho? son de chiquitito yo llevo 22 años trabajando en el Ministerio Público y por tanto el tribunal sabe al menos puede garantía de que lo que no está en la carpeta investigativa no existe y por tanto no existe cuando yo digo yo llegué a las 7 volvió que se reincorporó que se hizo todo porque en definitiva entiendo que en el caso del señor el colega de ello representa al señor Ricardo Ignacio Villegra con Nesco claro hay declaraciones pero hay otras diligencias respecto a las cuales nos podrán proporcionar esa información entonces no puede esbozarse ahora insisto una argumentación de artículo 250 letra A frente a un 114 letra C de ambos del código presupuestario penal son cuestiones propias del fondo y que por cierto estamos ávidos que el colega nos pida esas diligencias para poder aclarar esos puntos también en el mismo desarrollo de esa investigación y poderle decirle con fundamento si sucedería la declaración del 24 de noviembre del 2023 da cuenta de que hay circunstancia tengo un oficio de la fuerza aérea que dice tal cosa miren en la orden de investigar de la PDI se refiere a tal cosa cuestiones que el día de hoy no existen en la vía del derecho insisto sobre ese punto sucedería por último estándar investigativo estándar procesal de garantías ahora de los propios imputados que también es una cuestión propia debatir del tribunal constitucional está claro sucedida que las máximas garantías de cualquier procedimiento están dadas por el código procesal penal cuyos derechos y prerrogativas nos traen el código de procedimiento penal porque el código de justicia militar se rige por el código de procedimiento penal no por el código de procedimiento penal y por tanto hay estados procesales e instituciones distintas incluso la querella de hecho basta recordar me acordaba sucedería de que era época donde uno tramitaba el código de procedimiento penal pero artículo 81 como se inicia un procedimiento penal por denuncia por querella por requisición del ministerio público entiéndese hay ministerio público militar por ejemplo y el cuarto por pesquisa judicial entonces son bastidos de poner en acción y contestiva dos acción penal pública y acción penal privada el código de procedimiento penal por ejemplo prensa de las vastas investigaciones no tiene acción penal de pre-instancia particular por ejemplo bueno pero eso es solamente un tema de carácter procesal lo que quiero dar de la argumentación pues esta sería que sobradamente hemos ido más allá de los argumentos tanto de hecho como de hecho para indicar que en esta oportunidad y lo digo muy responsable no están dadas las condiciones para que se declare inadmisible la circunstancia de las querellas y rija lo ya ordenado y resuelto por el tribunal de garantía en su momento y que es materia de investigación por parte del ministerio público su seguridad muchas gracias el tribunal lo tiene presente al momento de resolver para efectos de orden registro y también de economía procesal y en razón del tiempo voy a dar la palabra a los querellantes que quieren expresar algún tipo de argumento respecto de lo planteado por los intervinientes que han incidentado le doy la palabra a algún querellante que quisiera agregar brevemente algo en razón del tiempo si me permite defensor ahumada señor abogado es que usted ya expuso por lo tanto después generaría una réplica por lo tanto discúlpeme para ir avanzando en el debate ahora le estoy dando la palabra a los querellantes que no han expuesto ya entonces después le voy a volver sobre usted brevemente para ir cerrando el debate es con respecto a esa situación entiendo que los recursos las reposiciones y las querellas son de abogados determinados y personas determinadas en ese mismo sentido entiendo que no existiría no habiéndose adherido a las mismas querellas o a las reposiciones entiendo que no existiría la capacidad de ellos para poder ahora dar alguna argumentación con respecto a esto en ese sentido se diría que no se sirve a ese ejercicio perfecto entonces así las cosas el debate se entiende cerrado pues ya se ha argumentado tanto abogados que han presentado la reposición y también petición subsidiaria se le dio la palabra a los querellantes aludidos también se le dio la palabra al fiscal regional del ministerio público bien entonces hay alguien más algún querellante que desea agregar algún otro incidente para resolver todo en una misma resolución su señoría adelante señor Borgao muy someramente y discrepando con lo que señala el colega ahumada a nosotros sí nos afecta esta resolución que usted pueda eventualmente dictar independiente que no nos hemos querellado por la figura específica que sí lo ha hecho el colega Cristian Arias y Maximiliano Delgado pero más allá de eso señoría yo lo hago sobre todo porque cuando el señor fiscal hace referencia a las víctimas civiles tres yo represento a Ignacio Alfredo Parada Galvez estudiante de la Universidad de Magallanes claramente civil a don Jacob Rómulo Pizarro Catica también víctima civil perteneciente a la empresa Improcer pero más allá de eso resulta de que independiente de las diligencias investigativas llevadas a cabo por el Ministerio Público que nos ha reseñado y muy sumeramente en la propia formalización del Ministerio Público cuya minuta se nos acompañó y tenemos acceso a los audios se señala de que y muy sumeramente debido a esta falta de notificación la DGAC a la 1837 HL si me permite señoría muy sumeramente hacer referencia a esta copia de la minuta que se nos remitió por parte del fiscal regional comenzó a llamar a la aeronave Corvo nombre clave dado a la aeronave sinestrada y al no tener respuesta se comunicó con el Centro de Operaciones Aéreas COA a eso a las 1852 horas consultando se habían tenido noticias de la aeronave procediendo el supervisor COA Emanuel Carrasco Millaquén a entregar información inexacta y falsa a la DGAC a responder que lo veía bien por el sistema y que se encontraba bastante cerca de marcha no siendo esto efectivo ya que el último posicionamiento de la aeronave en el sistema fue a las 18 13 horas entregando me voy a aceptar una información punto 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 lo anterior efecto culminó con la dilación y o retraso de que se decretaran las alertas correspondientes y las tareas de rescate el retraso de que se decretaran estas alertas correspondientes y las tareas de rescate y vuelvo y con esto termino ciertamente afecta a las víctimas que yo represento y que he nombrado y ha dado carne con nombre y apellido razón por la cual me adhiero a todos y cada uno de los planteamientos señalados por la ciudad fiscal del ministerio público y los colegas Arias y Delgado gracias señoría muy bien el tribunal lo tiene presente al momento de resolver alguien más algún querellante se adhiere o discrepa su señoría si brevemente no voy a dar más argumentos entiendo que nosotros no no adujimos ampliación de querella habla Matías Canales si si perdón pensé que me tenían vista simplemente señalar que adherimos a lo señalado en este caso por el fiscal del ministerio público y al igual que la parte que he precedido entendemos que si afecta en este caso lo que se decida a los demás creyentes independientemente de que no se refiera a nuestra ampliación de a una ampliación de querella que no hemos deducido nosotros por ser perfecto para ir cerrando el debate también por esta parte nos adherimos completamente a los señalados y argumentos evacuados por el fiscal regional don Eugenio Eugenio eh por el fiscal regional perfecto Eugenio Campos Lucero Eugenio Campos gracias bien el tribunal lo tiene presente ¿alguien más? ¿algún querellante para ir cerrando el debate? magistrado esta parte también se adhiera a todos los argumentos expuestos por los abogados que van en contra de la reposición y a los argumentos esgrimidos por el fiscal regional solicitando el rechazo de la reposición interpuesta bueno habla o habló la querellante Javida Rojas sí magistrado perfecto ¿alguien más? María Cecilia Cepeda adelante yo tomo como mía y me dijeron lo señalado tanto por los demandas querellantes como por el fiscal pero además quiero dejar algo en claro y señalan los defensores uno de ellos no me acuerdo que dijo de que no había delito porque no habían no habían víctimas porque los hechos ocurridos habían sido después que se habían desaparecido o muerto yo creo que la acción que tenían estos funcionarios partió desde que despegó el avión o desde antes y por lo tanto es un continuo ellos tenían un deber de garante y hoy día no pueden decir que no hay víctimas si las hay a lo menos 38 por la falta del cuidado debido que tuvieron al menos de haber monitoreado el avión y haber dado la alerta temprana de lo que estaba ocurriendo quizás posiblemente pudieron haber sido las cosas distintas eso es lo que tengo que decir bien el tribunal lo tiene presente al momento de resolver ¿alguien más? ¿algún querellante? bien miren para efectos de debate me están pidiendo cinco minutos de réplica en atención al tensísimo de esta audiencia el tribunal solo por esta vez no va a dar derecho a réplica va a cerrar el debate en atención a que todos y cada uno de los interesados e involucrados intervinientes han expuesto de manera lata de manera muy pormenorizada en su oportunidad por lo tanto el tribunal va a declarar cerrado el debate y a continuación va a cerrar va a decretar o va a resolver lo puesto en conocimiento de este tribunal como recurso de reposición y también en subsidio lo solicitado por los abogados cristian ahumada por su representado de manuel carrasco millaquén y el abogado don álvaro rodrigo bello fuente alba en representación de su su representado más bien dicho Ricardo Ignacio Villagra cornejo visto oído y teniendo presente lo expuesto tanto por ambos incidentistas en primer lugar el abogado cristian ahumada y en segundo lugar el abogado álvaro rodrigo bello fuente alba lo expuesto latamente por ambos intervinientes debidamente argumentado y detallado en esta extensa audiencia que dicho sea de paso se ha extendido por mucho más allá de lo que se extendió la propia formalización de cargos teniendo en consideración lo expuesto también por los abogados aludidos en este caso el abogado cristian áreas vicencio y a su vez el abogado maximiliano delgado gonzález teniendo en consideración que ellos se han hecho cargo de todos y cada uno de los argumentos planteados en la reposición de ambos interincidentistas teniendo en cuenta lo expuesto también por el fiscal regional de Magallanes y Antártida chilena el fiscal regional don Eugenio Campos Lucero teniendo en consideración que se han adherido la mayoría de los querellantes que han sido aludidos ya sea porque sus representados han sido aludidos directamente con las alocuciones como víctimas o bien han compartido lo expuesto por los abogados querellantes que han ampliado la querella y también por el fiscal regional Eugenio Campos Lucero lo argumentado y teniendo presente los artículos ciento ocho en relación con los artículos tres veintinueve doscientos uno ciento ocho digo del código orgánico de tribunales ciento once y siguiente del código procesal penal y muy particularmente el artículo trescientos sesenta del código procesal penal que da un marco regulatorio respecto de lo que se debe tener en consideración al momento de resolver considerando además que se ha extendido los argumentos a una situación mucho más allá de una mera declaración formal de admisibilidad sino que más bien se ha extendido a un pronunciamiento de fondo por perseguido o querido por los incidentistas cuestión que va más allá de lo que exige la norma del ciento catorce donde evidentemente se está exigiendo una una situación mucho más allá que raya en la la actividad jurisdiccional en cuanto a la al sobreseguimiento definitivo considerando además que el mero examen formal de la admisibilidad que debe practicar el tribunal se ha cumplido estrictamente con lo señalado en la norma considerando también que las ampliaciones de la querella cumplen con los requisitos establecidos en el código procesal penal a criterio de este tribunal y teniendo presente lo señalado de manera muy extensa por los intervinientes el tribunal resuelve en primer lugar respecto de los recursos de reposición no alugar a los recursos de reposición está está interpuestos por los abogados Cristian Ahumada Buraccio y el abogado don eh Álvaro Rodrigo Bella Bello Fuente Alba además teniendo presente lo solicitado como eh petición subsidiaria subsidiaria considerando que ha sido resuelta el recurso de reposición este se lo resuelto en el lo principal teniendo en consideración que han sido completamente vencidos los incidentistas y considerando la el mandato expreso del código procesal penal en el artículo cuarenta y cinco el tribunal se debe pronunciar sobre las costas de este incidente señalando lo siguiente eh los eh incidentistas al ser eh condenados al ser eh vencidos el tribunal los condena en costas eh de manera expresa de este incidente eh los intervinientes se encuentran notificados expresamente de lo resuelto por el tribunal hay algo más no sé bien si no hay nada más eh dejamos hasta acá la audiencia yo me despido solamente señoría señoría solamente copias del audio señoría disculpe que lo he interrumpido serán enviadas las copias del audio a todos los intervinientes a todos los intervinientes de la audiencia de la causa serán enviados a sus correos electrónicos de manera que lo pidan o no el tribunal de oficio enviará el el audio a sus correos electrónicos muchas gracias y esté muy bien me despido que tengan buena jornada hasta luego hasta luego